Amén, Dios lo bendiga hermanos Agradecemos a Dios por darnos el privilegio de poder adorarle Y poder reunirnos para recibir la instrucción de la palabra de Dios Y conocer su voluntad para caminar en ella Que Dios lo bendiga grandemente a todos nuestros hermanos Y vamos a leer una escritura Aquí en el libro de Hechos Capítulo 1 Libro de Hechos, Capítulo 1 Gloria Señor, dice La palabra del Señor de esta manera Versículo 6 Hechos 1, versículo 6 Dice así Entonces los que se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Oramos un momento Amado Señor Jesucristo Gracias por este día Y por todo lo que Señor has provisto en el corazón de cada creyente El Señor desear y también el querer y el actuar Señor En todas las cosas por las cuales han tomado lugar esta reunión El compañerismo y todo ello Te agradecemos Señor porque pudieran nuestros sentidos Estar siendo jalados en otra dirección Distraídos del objetivo Señor Que tu palabra declara para cada uno de aquellos Señor Que tú las has encontrado con tu palabra Pero te agradecemos Señor que pueda tomar lugar Ese querer y hacer en cada creyente Para reunirnos de esta manera Señor Los hermanos aquí presentes y otra vez También de los diferentes lugares donde están reunidos nuestros hermanos Para juntos Señor Enfocar nuestra atención en las verdades de tu palabra Y expresar ante ti Señor La realidad en la que nos encontramos Tan hambrientos y sedientos Tan necesitados Señor Del pan, de la maná de vida Del pan del cielo Y tu has provisto Señor En gran manera Todos los recursos que son nuestra necesidad Para el tiempo del fin Pero suplicamos Señor Que no se nos pase por alto Y que estemos bien Señor Hambrientos y sedientos Anhelando en nuestro corazón De una manera gloriosa Señor Lo que tu sabes que necesitamos Lo que tu has provisto Para traer a escena la realidad de hijos e hijas de Dios Señor Con esa expectativa Que cada uno se acerque Señor Tan deseoso De poder Señor recibir de ti Recursos por los cuales su vida Entra en una realidad más gloriosa Con esa expectativa Vamos a tomar nuestro tiempo Enfocando nuestra atención en las verdades de tu palabra Gracias por todo en el nombre de Jesucristo Señor Amén Dios lo bendiga hermanos a todos Aleluya Entonces estamos enfocando Viendo este tema No como es que Este plan Que la Biblia declara Que el diablo tiene Contra los hijos de Dios Y fue Y no fue Nada más suelto Aquí en el tiempo del fin Sino fue Bien planificado Y bien trabajado A través de las edades ¿No? A través de las edades Satanás trabajó Para Atacar la fe Atacar ¿No? El bien Del ser humano Y vimos que A través de este De este Personaje Balaam Él Logró establecer muchas cosas En la iglesia Que nosotros podemos leerlo Como historia Sin entender de lo que se trata Para el tiempo del fin Pero nos dimos cuenta Que el objetivo de Satanás A través de esta doctrina De Balaam De esta enseñanza Es una doctrina ¿No? Una enseñanza Alrededor de la cual Debe moverse Cada creyente Alrededor de lo cual Nada más debe aquietarse Cada ser humano Es una doctrina Que Solamente La Biblia ¿No? Y el profeta Lo llama nada más Una unción De una vida de iglesia ¿No? Pero a la que nos llama Es Leemos una vez más Para algunos Que tal vez Recordando un poquito El párrafo 216 De la edad De Pérgamo De las siete edades De la iglesia ¿No? ¿Cómo es que Este personaje Balaam Operó pues Allá en los días De Moisés Son como Casi más de mil Cerca de mil quinientos Cerca de más de dos mil años Hasta El siglo Cinco De la era cristiana Y es ahí donde El Espíritu Santo Registra que este espíritu Empezaría a obrar En las setadas de la iglesia Y miltería Y una de las cosas En la esfera política Como entró Fue a través de Constantino Decir el párrafo 216 Esto es lo que hizo Constantino Y también sus sucesores En Nicea Después de Nicea Invitaron al pueblo De Dios A su convención Y cuando la iglesia Se sentó a comer Y luego Se levantó para jugar Entonces empezó a entrar Las reuniones De la palabra De Dios Empezaron a tomarse No con la seriedad Que debería tomarse Sino como pues Una reunión más Para sentirse bien Y cuando la iglesia Se sentó a comer Y levantó a jugar Participando en formalidades Eclesiásticas Y en ceremonias Y fiestas paganas Llamadas según Ritos cristianos Ya estaba atrapada Había cometido fornicación Y Dios se había apartado De ella Eso sucedió Pues esto es historia Este concilio Fue llevado a cabo Dos concilios Por Constantino El concilio de Trento En el 312 Y el concilio de Nicea En el 325 El uno era para Tratar de traer a Isena Una libertad religiosa Dejar la persecución Fuera de Isena Y la gente se maravilló De Constantino En vez de estar agradecidos A Dios Y luego Constantino Empezó a elevarse Su corazón Y a entender Que él debería Dirigir la iglesia Como era un gran líder Que dirigía Roma Pensaba que también Era capaz de dirigir La iglesia Y empezó a trabajar De esa manera Y lo llamó A esa reunión Al concilio de Nicea Entonces el pueblo Fue invitado ahí Algunos creyentes Pues que no aceptaron La propuesta De Constantino Y todos los religiosos Allá Tuvieron que huir Fue terrible La situación para ellos Pero de esa manera Se infiltró Este espíritu Y esta unción Y esta doctrina Nicolaita En las edades De la iglesia Recuerde que llegó A ser doctrina En otras palabras Que la fe Iba a estar Edificado Sobre eso Ahora es importante Estamos entrando A esta realidad ¿No? Y como dice Que ocurre eso aquí Entonces el profeta Dice a la mitad Del paro 2.16 Dice Cuando cualquier hombre Se desvía de la palabra De Dios Y se junta Con una iglesia En vez de recibir El Espíritu Santo Aquel hombre muere Muerto Ahora es tremendo Porque el plan De Balaam Quería traer A la muerte Y la muerte No viene a esa Sino por la vía De Satanás ¿No? O la unción Del Espíritu Anticristo Entonces Pero el profeta Dice ¿Cómo contrarrestar esto? Con el Espíritu Santo Con la vida La muerte Podemos contrarrestarlo Con la vida Entonces Esto llegó a ser Una doctrina Que la gente lo creó Ahora la doctrina Que usted tiene Es aquello En lo cual usted se mueve Como creyente Es el entendimiento Que usted tiene La doctrina Ve usted Es aquello Que usted cree Y por lo tanto Usted actúa De esa manera Cuando es una doctrina ¿No? Cuando es algo En lo cual usted Se le hace descansar Se le hace reposar Entonces dice El plan de Satanás Es hacer que el pueblo De Dios reposara Nada más En una vida De iglesia ¿No? Y que El tema Del Espíritu Santo En él Fue un tema Que no le interesara No fuera su doctrina Usted no está desesperado Por conocer la doctrina De los mormones El tema del Espíritu Santo En cada creyente Ese es un tema Que no será No será apetitoso No será algo Que nos desespera No será algo Que nos quite el sueño Y de esa manera Satanás recién puede obrar Cuando la persona Pierde interés Al tema del Espíritu Santo En la persona Entonces cuando el profeta Vino empezó a mostrar Ahora no es obviamente Obviamente que no es Que la gente va a negar el tema Sino que al no tener Interés en ese tema Se va a creer cualquier cosa De ese tema Por ejemplo Cuando el profeta vino Ellos se creyeron Que el hablar en lenguas Ese era el Espíritu Santo Otros quienes además Se bautizan Ya tienen el Espíritu Santo Otros que solamente Por decir que creen en Dios Tienen el Espíritu Santo Otros porque un calorcito Pasa por su cuerpo Tienen el Espíritu Santo Otros porque tal vez Soñaron un sueño O visiones Lo que sea Entonces llamaron Espíritu Santo A cualquier cosa ¿Por qué? Porque no les interesó Estudiar el tema Porque es una unción Que está sobre la tierra Es una unción Que ha sido suelta A la iglesia Y la iglesia está sumergida En una unción De que ese tema No será un interés En el ser humano Entonces cuando nosotros hablamos Ellos podrán hablar De bautismo De ciertas cosas Podrán hablar Pero no del tema Del Espíritu Santo Conforme a la palabra de Dios Conforme a su sentir Sí Porque la gente dice Uy el Espíritu Santo Hermano Nos está hablando Desde el púlpito ¿Puedes probar eso Por la Biblia? ¿Se da cuenta Que hoy día Se llama el Espíritu Santo Y se llama Ve usted el Consolador El Maestro El sello de Dios Lo que está hablándose Desde el púlpito ¿No es cierto? Ahí está el Espíritu Santo Hablándonos Y la gente habla eso Pero porque nadie lo confronta Si alguien viniera y le dijera ¿Puedes probarme Que es el Espíritu Santo Hablando en el púlpito? ¿Por la Biblia? ¿Puedes probármelo? ¿Puedes probármelo Que ese predicador Te enseñando ¿Puedes probármelo en la Biblia? No ¿Por qué? Porque es un tema Si la gente pierde interés A ese tema Si la gente no tiene El conocimiento completo De ese tema Va a recibir el concepto equivocado Y de esa manera La muerte puede cabalgar En la vida del ser humano Entonces nosotros Somos anhelados Por Dios El mundo donde el Espíritu Santo Se mueva Donde la vida eterna Se mueva Pero también anhelados Por Satanás Para que la muerte cabalgue En nosotros Pero para ello Una de las cosas Que el profeta dice La iglesia comete su error Es unirse a la iglesia El creyente comete su error Unirse a la iglesia Y no recibir el Espíritu Santo ¿Se da cuenta? Ahora Usted no va a recibir algo Nunca Va a obtener algo Que usted no conoce Usted no se va Y busca cualquier cosa Desconocida en el mercado Y se lo trae a su casa ¿No? Algo que nunca ha visto Por ahí se lo trae Ni sabe Ni para que sirve No hace eso Primero investiga Y se da cuenta Necesita un congelador Va y lo busca Porque entiende Para que lo necesita Entonces averigua Su precio Averigua donde lo venden Averigua la capacidad Y todo por el estilo Todo lo que usted lleva A su casa Es aquello que usted Entiende que lo necesita Y si hay un tema Que el ser humano Ve usted Tiene que dejar De interesarle Para no llevar a su vida Es el tema Del Espíritu Santo Esa es una unción Que está sobre la tierra Entonces Satanás No le impedirá Que usted entienda Muchas veces el bautismo O que debe congregarse O que debe vestirse Correctamente Y no debe hacer Cosas cerradas Todo eso No impedirá ello Pero que es lo que va a impedir Que usted sea desesperado Por conocer El tema del Espíritu Santo ¿No? Que es Que hace Como recibirlo Como actúa El resultado Todo ese mundo Entonces no estará En su deseo ¿No? Entonces nada más La gente dice Yo quiero el Espíritu Santo Porque Tal vez me hace hablar En lenguas Y todo por el estilo Entonces ellos reciben eso Y piensan que eso Es el Espíritu Santo Pero no pueden probar Por la Biblia No pueden probar Por el mensaje Que eso es la realidad De la vida eterna Entonces Estamos hablando Ve usted Cuando hablamos del Espíritu Santo Estamos hablando De la gente Regresando al principio Por eso nosotros mostramos El resultado que produce El resultado De esos dos Poderes Tanto el poder De la doctrina de Balaam Como la doctrina de Dios La doctrina de la palabra de Dios Es que el creyente Pueda recibir Y puede entrar al mundo Donde el Espíritu Santo Este en él No solo con él Pero en él Pero la doctrina Nicolaita La doctrina de Balaam Está enfatizado A que nada más el creyente Crea todo Le interese todo Menos el tema del Espíritu Santo Entonces va Unirse a una iglesia Va a ser un miembro de iglesia Va a ser fiel Leal Haciendo buenas cosas Pero el tema del Espíritu Santo No es un tema Que a él le quita el sueño Y de esa manera Recién la muerte Puede cabalgar en él Por eso nosotros vimos aquí Dijo el engaño más terrible Está en la iglesia En otras palabras Satanás nos desea Y nos anhela Y nos codicia Para ser las fuentes del engaño Para ser los medios Por los cuales La gente puede recibir Y seguir siendo engañada Entonces el profeta dice ¿Cómo trabaja ese espíritu? Como Billy Graham Cuando nada más trabajaba De convencer a la gente Que tienen problemas ellos Que tienen cosas cerradas Y que deben cambiar su vida Y que deben ir a la iglesia Y dejar de vivir una vida Ve usted errada Fuera de la iglesia Pero luego se daba cuenta Pues 30 mil ganan un día Y luego a los tres meses No encuentro 30 personas Se enfrían Y bueno predicadores Que no van a visitarlos No van a consolarlos Y él buscaba sus explicaciones Y el profeta empezó a decir Dijo cuál era el problema Es que él nada más Los lleva a la iglesia Y punto Él no trabaja Para que la persona Y la palabra de Dios Lleguen a ser uno Y esa es la obra Del Espíritu Santo ¿No? Entonces nosotros Cuando venimos a la palabra de Dios Para poder avanzar Tenemos que entender El patrón Por la cual las cosas Funcionan en la vida cristiana Porque cuando nosotros Siempre fallamos Es cuando nosotros Empezamos a leer la palabra de Dios O a escuchar la palabra de Dios O a escuchar la predicación O a leer un sermón A leer la Biblia No No para examinarnos nosotros Sino para ver Qué me dice de la religión de allá Qué me dice del predicador de allá Qué me dice de lo de allá Entonces cuando vino El profeta Natán a David ¿No? Y leemos un poco eso Bueno algunos si lo saben Pero puede que haya uno Que no lo conozca el tema Entonces Vamos a leer Esto de David Segunda de Samuel Capítulo Doce Ahora cada hijo de Dios Tuvo que ser liberado De estas cosas ¿No? Y empezar a entender Cómo Sucede De qué se trata todo esto Aquí encontramos a David Uno que llegó a una realidad Gloriosa con Dios Pero él cometió un error Y como nadie lo sabe Él ha hecho las cosas A su manera Lo escondió Y todo por el estilo Y luego dice El capítulo doce ¿No? David había entrado en adulterio Segunda de Samuel Capítulo doce Jehová envió a Natán A David Y viniendo a él Dice y le dijo Había dos hombres en una ciudad El uno era rico Y el otro era pobre El rico tenía numerosas ovejas Y vacas Pero el pobre no tenía Más que una sola corderita Que él había comprado Y criado Y que había crecido con él Y con sus hijos Juntamente comiendo De su bocado Y bebiendo de su vaso Y durmiendo En su seno Y tenía Como una hija La tenía Vino uno de camino El hombre Al hombre rico Y este no quiso tomar De sus ovejas Y de sus vacas Para guisar Para el caminante Que había venido a él Ahora recuerden Este caminante Era la unción Era el espíritu De adulterio ¿No? Son seres sobrenaturales Todas las cosas Que se activan Dentro de usted Ya sea su deseo Sus pensamientos Toda esa cosa Es activado por seres Sobrenaturales Entonces cuando vino Esta unción Ese deseo Usted Que se activó en David La Biblia dice Que llegó a él Un caminante ¿No? Y Y está haciendo La parábola aquí Natán Pero dice El versículo Cuatro estaba ¿No? Vino de Vino al del Uno de camino Al hombre rico Y este no quiso Tomar de sus ovejas Y de sus vacas Para guisar Para el caminante Que había venido a él Sino que tomó La oveja De aquel hombre pobre Y la preparó Para aquel Que había venido a él ¿No? ¿Cuál era esta ovejita? Era pues El hombre pobre Era Curias Eteo Él tenía su esposa Empezó a mirar Y a codiciar La esposa De él ¿Y para qué? Para satisfacer Al caminante Que había venido a él Porque todos nuestros gustos Nosotros debemos examinarlo Sus deseos Usted debe examinarlo Porque el ser humano Ha sido creado Para Ser un adorador Para ser alguien justo Para respetar Y amar a su prójimo Pero cuando viene Esas unciones de ira De rencor, de odio Eso no puede producirse En el ser humano De una manera automática Porque en él no existe Esos recursos Tiene que haber Seres sobrenaturales Que han llegado ahí Si usted conoce La casa de repente De un hermano Una hermana Y luego empieza a escuchar Todo música Con esas letras Y cigarro Y cerveza Usted dice ¿Qué ha pasado ahí? No creo que ese sea el hermano Esa no es su característica Él no actúa así No vive así Así no es su casa Entonces significa Que alguien ha visitado su casa ¿No? Las acciones revelan eso Porque una persona normal Sin la unción Errada No puede activar lo errado No tiene los recursos Para ello Ha sido creado Para adoración Ha sido equipado Para eso Y usted empezara a ver ¿No es cierto? Ahí usted se sorprendería Si empieza a ver Un pollo desesperado Por irse allá A las lagunas A buscar bucear Adentro del agua ¿No? Y usted diría Algo está mal en ese pollo ¿No? O significa que no es pollo Tal vez ¿Ve? Tal vez tiene el disfraz De pollo nada más Porque no podría hacerlo Porque su hábitat es otro Su naturaleza no lo llama A vivir como el pato ¿No? Él tiene otra naturaleza Otro deseo Ellos están diseñados Para disfrutar el mundo A lo que han sido creados Entonces es lo mismo aquí Cuando nosotros vemos Estas cosas Y vemos que Para este caminante Que vino Que era un espíritu De adulterio ¿No? Él tomó La mujer de Urias O Teo Pero David Cuando está escuchando Al profeta Él está pensando De quien estará Hablando el profeta Cada vez que usted Y yo leemos la Biblia Debemos entender La Biblia Viene a revelar Nuestra condición De nosotros Es la única manera De poder estar correcto Cuando nosotros Nos confrontemos Nosotros con la palabra De Dios Y Dice El versículo 5 Cuando David Escuchó estas cosas Entonces se encendió El furor de David En gran manera Contra aquel hombre Y dijo a Natán Vive Jehová Que el que hizo tal El que tal hizo Es digno de muerte Y debe pagar la cordera Con cuatro tantos Porque así era ¿No? El ladrón debería De volver cuadruplicado Porque hizo tal cosa Y no tuvo misericordia ¿No? Entonces le dicen Que cosas injustas ¿No? Porque uno piensa No, Dios no viene A hablarme de mí Dios viene a hablarme De cosas generales ¿No? Él tolera mi vida Ese es el error Cuando nosotros Estamos sin la influencia Del Espíritu Santo Nosotros pensamos Que estamos correctos Y que por ser Nada más religiosos Ya nos hemos ganado La eternidad Pero cuando Dios Le encuentra a usted Usted tiene que pasar Por un proceso De limpieza minucioso De su mundo visible Y luego de su mundo invisible Y eso demora En Moisés demoró Cuarenta años de limpieza En Pablo demoró Tal vez tres años En el desierto Y otros cuantos años Más allá en Antioquía ¿No? Es una limpieza Que no lo va a lavar La religión No lo va a lavar La iglesia No lo va a lavar Su buen deseo Lo único El único detergente Para lavarlo Es la palabra de Dios No hay otra cosa En la que se encuentra Y cuando nosotros Y nosotros vamos a movernos David entró en esa realidad Es una vida Es una vida muy alta ¿Por qué lo tenemos ¿Por qué lo tenemos que recibir? ¿Qué significa? ¿Y qué pasa si no viene a mí? ¿Y qué pasa si yo solamente Estoy cerca de él? Y no le abro la puerta Porque encontramos Allá en Cantares Como esta muchacha Fue a la tribulación de afuera Donde fue golpeada Por cuanto demoró mucho En abrir la puerta Ella tenía sus excusas Que la mirra Que me resbalé Que estaba durmiendo Y todas esas cosas Una de las cosas principales Que miramos en la Biblia De la cual el ser humano Tiene que despojarse Para entrar a una nueva realidad ¿Por qué? El Espíritu Santo No puede venir a una vida Que no lo esté anhelando Y cuando alguien anhela El Espíritu Santo Esa persona está anhelando Vivir una vida de poder Una vida sin igual Una vida poderosa Una vida que nunca antes Se ha visto en la tierra Diferente al resto De los seres humanos Mientras él no anhela Esa realidad No puede venir el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No hará a usted uno más Uno del montón No lo hará muy sobresaliente En todo el resto De su jornada terrestre No es cualquier cosa El tema del Espíritu Santo Y cuando esta doctrina viene Es una doctrina Que busca implantarse Y usted recibe La doctrina de Balaam O recibe la doctrina Del Espíritu Santo Y la doctrina de Balaam Nada más se satisface Con una vida de iglesia Que deja las cosas del mundo Deja las cosas cerradas Y tal vez ya no se embriaga Y tal vez ya no hace Tanta cosa errada ¿No? Y hace las cosas correctas Es la doctrina de Balaam Que usted se contente ahí Pero sigue siendo Un humano común ¿Ve? Sigue siendo una persona Sin influencia Una persona nada más normal Buena tal vez Pero normal Pero cuando la persona Entra al mundo del Espíritu Santo Es un ser completamente Sobrenatural Porque es la vida De otro mundo Es lo que los científicos Buscan Vida extraterrestre ¿No? Algo les hace decir Al ser humano Y ellos no bromean Con eso Ellos no bromean Con su sentir Que hay vida En otro mundo Porque ellos invierten Miles de millones Y millones de millones Investigando La opción de vida En otro mundo Porque algo les hace Jalar a eso Algo les hace Estar convencidos De eso Investigar esas cosas Porque si existe Vida ¿No? En otro mundo Solo que es la vida eterna No es vida temporal No es una civilización O mejor O peor O igual A esta Es una civilización Desde donde el hombre cayó Es una civilización Ve usted Desde donde el hombre Fue sacado Fue sacado el hombre De la vida eterna Fue sacado el hombre Del mundo del Espíritu Santo Ese es el mundo De la vida eterna ¿No? Entonces ¿Por qué no lo encuentran? Porque van por la vía De su capacidad Porque van por la vía De su dinero Porque van por la vía De sus estudios Por la vía De las matemáticas Por la vía De la física Van por la vía De la química Y por ahí Nunca van a encontrarlo Porque Jesús vino Y trazó el camino Dijo que la verdad Y el camino al Padre Era la palabra de Dios Y por ese medio Uno si puede encontrar Esa vida ¿De qué se trata? Entonces Queremos examinar primero Para conocer Porque recuerde El Espíritu Santo No lo va a llevar A una realidad Que no es suya Porque redención No significa Traer algo nuevo Que nunca ha estado Que significa redención Regresar las cosas A su posición original A su estado original Entonces significa Que si el Espíritu Santo Viene a usted Para redención Va a volver a usted A su condición original ¿Y cuál es la condición Original suya? Tiene que entenderlo ¿No? Entonces una de las primeras Cosas que nosotros Tenemos que despojarnos Es de las excusas Para que usted camine En el mundo del Espíritu Santo Primero las excusas Tienen que desaparecer De su vida Tienen que desaparecer Las cosas de nosotros Encontrar Porque cuando el pecado Entró Recién Entraron En el mundo De las excusas ¿No? Eso no estaba Antes del pecado Porque el ser humano No puede Usted se da cuenta Que el presidente O alguien O algún multimillonario Pues Él no tiene Le dicen ¿Qué pasa? ¿Por qué estás esperando Ahí carro? ¿Por qué estás esperando El bus? Él no dice Es que los taxis Me cobran muy caro O algo Él no está con esas excusas ¿Por qué? Porque él tiene los recursos Para volar Sobre toda excusa Si por ahora No viene un carro No quiere algo Llevarlo Se va y compra un auto Y ya está ¿No? Porque él tiene los medios Para ello Entonces cuando el ser humano Entró a las excusas Entró al mundo de excusas Entonces él tomó la decisión De entrar a un mundo Donde niega Él mismo Con su propia confesión Los recursos Con los cuales Dios lo ha creado Vamos a leer un poco Algunos temas Algunos puntos aquí Por ejemplo Tomemos el mensaje El Mesías Lo vemos en el mensaje El Mesías Por eso cuando nosotros Nos vamos Nos decimos El tema del Espíritu Santo Pues vamos a entender A donde nos va a llevar Él Que va a ser de nosotros Él va a activar Y va a traer de regreso En el ser humano Todas las cosas Con el cual el ser humano Fue creado No lo va a llevar A otro mundo diferente No va a ser nada No, no Va a ser magia No vaya a pensar Que va a entrar A un mundo Que nunca Dios Lo ha creado No, no Solamente va a regresarlo Al ser humano Entonces para eso Tenemos que reconocer De donde caímos Cual es la capacidad Del ser humano Entonces en este mensaje El Mesías Pridicado el 17 de enero Del 61 Voy a leer Desde el párrafo 16 Unos puntos aquí Observe este Párrafo 16 Dice Ahora Isaías 9 6 Nosotros No lo leeremos Dice Pero él tendría que ser El Padre Eterno Eso es lo que dice Este niño Tendría que ser El Padre Eterno Y el Dios fuerte Cuando Dios hizo al hombre En Génesis 1 26 Si están apuntando Dice Esa escritura Génesis 1 26 Dios dijo Hagamos al hombre Pero nuestra imagen Y semejanza Cuando Dios hizo al hombre En Génesis 1 26 Eso muestra Que en el principio Dios hizo al hombre Para ser un Dios Ahora observe esas cosas Por eso es tan terrible Que pasaría Cuando viene Tal vez Tal vez Este No Tal vez Viene Su hijo De 30 años Y empieza a llorar Usted dice ¿Qué le pasa? ¿No? Y usted le Tengo hambre Usted le pone el plato De comida Y empieza a llorar ¿Qué? Quiero que me des de comer ¿No? O se ponga triste Y se ponga a quejar Y diga ¿Qué pasa? Nadie me da de comer Nadie me da la comida A la boca ¿Qué le pasa a este? ¿No? Tendría que estar mal De la mente Porque usted sabe Que él es más Que hermano Eso es un juego Para él Pues llevar la comida A su boca A pese que ya lo sirvieron ¿No? Pero si es un bebé Él si puede estar En esa condición Usted entendería El niño Pero si ya lo puse La comida Ahí el pequeño niño Que todavía no puede Ni sentarse Y usted dice Pero si llora por comida Ya le puse la comida En la mesa ¿Por qué no va y come? Entonces sería algo injusto Porque usted sabe Que si él necesita Su ayuda ¿No? Él necesita Su ayuda Entonces la gente Afuera que no conoce La palabra de Dios Pues ellos tienen Razón de excusas Ellos tienen razón De estar en una condición Y en una mente negativa Pero cuando uno Viene a la palabra de Dios Hermano Debe darnos Una cosa Debemos aprender A tener vergüenza Ese joven Tiene que aprender A tener vergüenza ¿No? En vez de él Vestirse Irse a trabajar Mamá Cómprame pañales Cómprame esto Uno de 30 años Que esté diciendo esas cosas ¿No? Debería aprender A tener vergüenza ¿No? ¿Eh? A ser tan capaz Y tratarse de darse La que es incapaz Y que pobrecito él La peor desgracia En lo que cae El ser humano Es la autocompasión Es una desgracia Que Dios le desagrada mucho ¿No? Porque él mismo Por su propia voluntad Siendo tan poderoso Con el cual Dios lo creó Él busca hacerse una víctima Hacerse el pobrecito él Es terrible esa condición Es algo que Dios Le desagrada mucho Usted puede ver aquí Después volvemos Pero voy a leer aquí En números En números capítulo 13 Cuando 10 espías regresan De haber recorrido la tierra Dice el versículo 27 Número 13 a 27 Les contaron diciendo Nosotros Nosotros dice Llegamos a la tierra A la cual nos enviaste Le dicen a Moisés La que ciertamente Fluye de chimiel Más el fruto Y este es el fruto de ella Trajeron la evidencia ¿No? Dice Observe Pero más el pueblo Que habita aquella tierra Es fuerte Y la ciudad Y también vimos ahí A los hijos de Anak Ahora que tremendo Como es que empezaron A hablar este lenguaje Y usted se da cuenta Se sigue el rastro Por este lenguaje Hoy día están en el infierno Por este lenguaje Que empezaron a mirar Esas cosas Es lo mismo que Que ve usted Apareciera Tal vez No La niña de 25 30 años Y diría Y se pone a llorar ¿Por qué? Mi mamá me ha dicho Que pelé una papa Y llorando Me pide algo imposible Me pide algo que yo no puedo Me pide algo ¿No? O tal vez Abrir una 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 No Pelar un poco De lentejas O algo De alberjas Son cosas simples Tan sencillas Y cuando Dios Empezó a moverlos A ellos Hacia esa realidad Y les empezó a decir Allá está la tierra Observe Cómo es que ellos Dejaron de ser Porque empezaron A tener un ojo Muy fino Para mirar los obstáculos Y empezaron a entrar A esa condición Y dijeron El pueblo que está ahí Es muy grande y fuerte Las ciudades son muy grandes Y fortificadas Vimos ahí A los hijos de Anak Amalek Habita en el Negev Y también el Eteo Y el Jebuseo Y el Amorreo Habitan en el monte Y el Cananeo Habita junto al mar Y a la ribera Del Jordán Es lo mismo que hoy La gente dice Uy hermano Y cómo está Cómo está Cómo te va Todo está mal Porque la política Dice esto Y los gobiernos Y los ladrones aquí Y los asaltantes Y la competencia Y no hay dinero Y no hay plata Y no hay trabajo Es lo mismo Excusas Levantar en alto Los obstáculos Uno a veces Critica a ellos Dice que incrédulos Hermanos Ellos no tenían Un mensaje Que ve usted Más poderoso Y más claro Que Dios Nos ha dado A nosotros Y lo de allá Era la sombra Era el tipo De la realidad Pero empezamos A mirar Todo el tipo De las excusas Y hablar De las excusas Y a pensar En las excusas Y a pensar En los obstáculos Y empezaron A hablar De esa manera Y ellos empezaron A verse Pobrecitos nosotros Dice el versículo 20 Cuando Caleb Escuchó esas cosas Hizo callar al pueblo Cállense Cállense Que el enemigo Poderoso Dijo Subamos luego Tomemos posesión De ella Porque más podremos Nosotros que ellos Es importante Todo lo que resulta Para el ser humano Es la actitud Que el toma Ve usted La decisión De que actitud Operar Su pensamiento Y su lenguaje Es la actitud Que el toma Subamos nosotros Pero más los varones Que subieron Dijeron Con él Dijeron No podremos Subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Como se están mirando ellos Pobrecitos Oh nosotros Somos débiles Hermanos Como puede uno Llamarse cristiano Y no darle vergüenza Ser negativo Como puede uno Llamarse cristiano Y no tener vergüenza Ser derrotado Nosotros tenemos Que leer la Biblia No para otros No para hablar De la religión de otros Nosotros Para confrontarnos nosotros Para investigar Nuestro lenguaje Para investigar Nuestro pensamiento Para investigar Nuestros conceptos Y caminar en la tierra Con el concepto Que viene de Dios Y cuando usted lo hace Eso va a motivar Al otro Al otro Somos llamados A salir del mundo Ve usted Del negativismo Del mundo Donde caminó Esta gente Con esta unción Terminaron en el infierno ¿No? Ahora Observe Como se miraban Allí Y empezaron a hablar Terrible Dice el versículo 32 Y hablaron mal Entre los hijos de Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo la tierra Por donde pasamos Para conocerla Es tierra Que traga a sus moradores Y todo el pueblo Que vimos en medio de ella Son hombres de grande estatura Vimos también Dice ahí A los gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos a ellos Cuando nosotros miramos la Biblia Tenemos que saber Que la Biblia Ya nos advierte El resultado De cierto lenguaje El resultado De cierta actitud El resultado De cierto pensamiento Nos advierte Los resultados Cuando yo camino Por ese mismo lenguaje Cuando yo camino Por ese mismo pensamiento La Biblia ya muestra Lo que me va a pasar No estoy leyendo la Biblia Tengo que leer la Biblia Para salir Todos nosotros Hemos venido En una edad de la odisea Una edad ciega Una edad de tinieblas En una edad Ve usted que está sumergida Sobre el mundo De todo ser humano Está Babilonia Pero Dios envió su voz Para sacarnos de ahí Para alabarnos De todas esas cosas Y mirar la palabra de Dios Y luego entender por ella Las consecuencias Del pensamiento Las consecuencias Del lenguaje De las palabras Las consecuencias De la actitud Entonces ellos tomaron Una actitud Pobreciendo nosotros ¿No es cierto? O nosotros Como nos miramos Uy ellos gigantes Nosotros langostitas ¿No? ¿Qué podemos hacer Nosotros pobrecitos? Ese es el lenguaje Del mundo allá afuera No, los millonarios No, los líderes Los ladrones De la política Y tanta cosa Uno empieza a culpar A otro de su condición Esa persona No tiene posibilidad De salir de su condición Pero aquellos Que lo lograron Fue porque tomaron Decisión De no considerar Las circunstancias De no considerar Los obstáculos De considerar Lo que Dios dice Y es aquello Que tenemos que mostrar Y estamos viendo Y leyendo Lo que Dios dice De nosotros Dios se lo mostró Al séptimo ángel Y Dios empieza a hablar De lo que Dios dice De usted Pero cuando ¿Cómo caminaban ellos? Miraban Con la boca abierta Se quedaban contemplando Al cananeo Esa juventud Qué poderoso ¿No? ¿Y cómo miraban Los hijos de Dios? Todo era Lo que pasó En su mente Un trabajo Muy sutil Muy minucioso Para buscar Que el ser humano Allá El creyente Del primer éxodo Tenga el concepto Equivocado De sí mismo De hablar De él Lo que no es De hablar La mentira Y cuando uno Habla una mentira Recién se coloca Bajo la paternidad De Satanás Porque la Biblia Dijo Que Que dice El Evangelio De San Juan San Juan Capítulo 8 ¿No? Capítulo 8 Versículo 44 Jesús hablándole a ellos No Desde el 43 Dice ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? Porque no podéis Escuchar mi palabra Vosotros soy de vuestro Padre el diablo Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer Observe Donde se afecta La unción de Satanás En el mundo De sus deseos De la gente Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Ahora es importante Que usted tenga El concepto correcto De usted mismo Porque puede tener Un concepto de mentira Y cualquier mentira Lo coloca a Satanás Como Ve usted La jefatura de esa persona Como el líder de esa persona Y es uno mismo Entregando la paternidad A Satanás Cuando uno se vuelve negativo Teniendo un concepto equivocado De sí mismo Es importante Cuando nosotros hablamos Del Espíritu Santo Es el poder Es el poder que va Regresarlo a usted A la realidad Para la cual Usted fue creado Entonces tiene que conocer A donde lo va a llevar El Espíritu Santo Y luego cuando usted Lo sabe Lo entiende Lo mira Lo visualiza Y luego dice Lo quiero Oye mira Tengo esto para venderte Ah si No compras ciegas Dice quiero verlo primero Quiero verlo Quiero probarlo Y luego dice Lo quiero ¿Se da cuenta? Como vamos nosotros A tener un deseo correcto De recibir el Espíritu Santo Si no entendemos lo que es No entendemos Aquel beneficio que trae Para nuestra vida Es una de las cosas Que tomó Invadió la mente Del ser humano Es hacerle una actitud negativa ¿No? Y toda enfermedad Toda enfermedad natural Toda desgracia natural Para el ser humano Simplemente su origen Es la enfermedad De la excusa Ese es el origen De todo lo demás Porque él rápidamente Encuentra una excusa Cualquier cosita Cualquier síntoma Dice Ah es que debe haberme He hecho mal esto Es que significa Seguro hice esto Es que seguro por esto Esto Siempre buscando una explicación Y buscando una justificación Para todas las cosas negativas Que le ocurren Para todas las cosas negativas ¿No? Entonces la excusa Es la que le abre puerta A todo el resto De las consecuencias Que pasen al ser humano En su mundo visible Y en su mundo invisible Por eso cuando volvemos Allá a números Capítulo 14 Dice Ellos dijeron Somos como langostas Y cuando Y cuando ellos van Allá Y hablaron Y ese efecto De tus 10 espías Ahora tuvo efecto En la gente Porque la gente Es propensa A ver usted Cuando alguien le habla Hermanos Oh terrible No Cuando alguien viene Y le habla Al mundo del sentimentalismo Y al mundo Debe usted Como de decir Pobrecito Cuando alguien venga Con una actitud Como que está compadecido Dios Pobrecito ¿No es cierto? Toma una monedita De 20 centavos Uno Su alma se abre A esa actitud De lástima Mucho nada más Usted tiene que examinar Que está buscando Está buscando Que está buscando Usted lograr Con su actitud Está buscando lástima O está buscando Ve usted Agradar a Dios ¿No? Entonces cuando ellos Hablaron de esas cosas La gente rápidamente Lo creyó A estos 10 espías ¿Por qué? Porque estamos ungidos Con una unción Que debemos luchar Por vivir en el mundo De la derrota Y todavía justificarlo Y todavía defenderlo Cuando vino Josué y Caleb Y hablaron Ve usted de victoria No lo pudieron No pudo tener efecto En ellos ¿Por qué? Por la unción Que está en la tierra Y Dios está mostrando En el primer éxodo Todas las realidades Que pasará en el tercer éxodo Porque por eso Lo escribió Por eso lo registró Entonces habría Una unción en la tierra Que cuando nos hablen De una vida poderosa Sin igual De volver Ve usted A esa realidad gloriosa De aquella realidad gloriosa Más sublime Que hubo en la iglesia Entonces aparecerá Una actitud Y una respuesta negativa A ello Como apareció Esa actitud a Caleb Pero mire el efecto Que tuvo esta actitud Negativa De ellos Oh fue tremenda Bienvenida Que le dieron Dice el capítulo 14 Entonces toda la congregación Al oír Estos días Gritó Dio voces Y el pueblo Lloró aquella noche ¿Qué pasa hermano? Somos langostas Pobrecito yo Por favor Ayúdame Que desgracia Que desgracia Y llora Y llora Y llora Y llora Eso desgracia Usted puede mirarlo Y puede decir Que incrédulos ¿Cuál es su condición hoy? En dentro de usted ¿Qué piensa dentro de usted? ¿Se da cuenta? ¿Por qué cree que Dios Nos dio el mensaje Y no dejamos que tenga Efecto en nosotros? ¿Por qué nos hemos contentado Con una vida cristiana Sin resultados? Usted dice No soy como debo estar Pero tampoco estoy como antes estaba ¿Por qué aceptamos Lo que Dios ya condenó? La edad tibia ¿Por qué aceptamos eso? ¿Por qué nos cumplas eso? ¿Acaso Dios vino No dijo que le das Esa condición tibia? No eres Oh no soy caliente Pero tampoco soy frío Exactamente Eso dijo que Dios Mejor ojalá fueras frío O caliente ¿Qué nos hace? Hay una unción Que produce un gusto Y con nosotros Queremos ver Unos a los otros Queremos ver lo correcto Y tenemos que ser muy sinceros Tenemos que confrontarnos Sin máscara Ante las escrituras Si realmente nos tenemos El aprecio suficiente Tenemos que ponernos Las escrituras delante de nosotros Sin 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 usted tratar De suavizarlo las cosas Para despertar A salir de esa condición De unción de iglesia Esa unción de la doctrina De Balaam A la realidad Del Espíritu Santo ¿Por qué? Es una unción Que nos gusta Y se da cuenta Cuando el ser humano Busca a sus amigos ¿Por qué cree que lo busca? Por aquel que viene Y dice Tú estás mal en esto y en esto No Se aleja de ese ¿Por qué busca el otro? El otro busca Aunque lo consienta Aunque le lleve a cosas erradas Él busca eso ¿Por qué? Porque el ser humano Ve usted Está bajo la unción del enemigo Él tiene una misión Luchar por defender La condición de fracaso Y de derrota La condición negativa Entonces cuando ellos aquí Recibieron Empezaron a llorar De una manera tremenda Y a lamentarse Y luego empezaron a decir ¿Cuál es la causa De nuestra desgracia? No había ninguna desgracia En escena para ellos Lo único que había Era el poder de Dios Para ellos Ellos no podían Ningún cananeo Ningún filisteo Ninguno de ellos Podía detenerlos Eran poderosos Porque Dios Los había sacado Para vencer Dios nunca los encuentra Para ser derrotados Dios los encuentra Para vencer Pero que es La mentira Entró a su cabeza La mentira Entró a su mente La confesión equivocada Vino a su boca Y eso trajo a escena Una actitud errada Entonces buscaron Una vez que uno Acepta la derrota Lo siguiente Lo siguiente Para no darse cuenta Y no salir Para poner candado Y sellar eso En una prisión De fracaso Es que uno busque A ver quien es El culpable De mi desgracia Eso es lo que pasó aquí Lloraron todo Y luego dice Se quejaron Contra Moisés Y Araón Estos son los culpables Estos son los culpables Que nos han traído Esta gran desgracia Estaban en una condición Gloriosa Estaban a punto De ustedes De entrar en unas Batallas invencibles Estaban a punto De ser soldados Que nunca se ha visto En la tierra Pero ellos lo ven En desgracia Ellos lo ven En dificultad Y entonces dicen Quien es el culpable De nuestra desgracia Al quien era el culpable Ve usted de su bien Lo llaman el culpable De su desgracia Ya se la persona Cuando está en todas Condiciones cerradas Rápidamente Es que todo está Predestinado Y algunos predicadores Blas vemos A veces dicen Oh es que Dios Predestinó tus derrotas Como Dios va a predestinar Nuestra desgracia Usted predestina hermano Usted planifica Ve usted una desgracia Para su propio hijo Siendo malo Usted no pone piquería A ver mi hijo Se ha ido en una moto Por ahí Voy a planificar Como se accidente Por ahí Como se haga pedazos Usted no planifica eso Jamás de Dios Viene cosas erradas A ninguno de sus hijos Pero la lengua Usted recibe la mentira Y es ungido por la mentira Y empezamos a echarle La culpa a Dios De todas esas cosas negativas No de todas esas cosas negativas Es nuestra unión Con el negativo Con Satanás Eso trae a escena Porque mientras están unidos A Dios No tienen ninguna razón Para ser derrotados No tienen ninguna razón Pero ellos toman la decisión De pensar negativamente Piénselo Cuánto lograron estos 10 espías Movieron 2 millones A una actitud negativa Somos llamados A salir de eso Y para ello Tenemos que confrontarnos Debe interesarnos ese tema Debe interesarnos Las propuestas de la vida eterna Las propuestas del Espíritu Santo Debemos saber De lo que se trata Para nosotros Caminar hacia eso No va a ser algo mágico No va a venir una varita mágica Y le va a cambiar No hermano Por eso Dios envió su palabra Para traer el entendimiento De las cosas Que deben tomar lugar Entonces cuando entendemos esto Y luego De una vez que culparon a Dios Al último que culpan ¿A quién es? Observe el verso 3 El verso 2 Se quejaron contra Moisés Y contra Aarón Y los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud Observe Ojalá muriéramos En la tierra de Egipto Ojalá O en este desierto Ojalá muriéramos Y luego Oh por qué nos trae Jehová A esta tierra Para caer a espada Porque Dios permite todo esto Porque tanta desgracia Porque Dios Y porque Dios Se da cuenta Para que la persona sea destruida Él tiene que entrar En el mundo de la mentira Era una mentira Que Moisés era culpable Era una mentira Que Aarón era culpable Era una mentira Que Dios era culpable La condición en la que estaban Es porque ellos Se habían unido Con el que les va a destruir Habían voluntariamente Hecho alianza Con el enemigo Entonces Cuando usted Se une con el enemigo Su mente Empieza a proyectar Ve usted Y a moverse En una realidad De negativismo Y se aquieta Por las cosas Victoriosas Por eso Cuando el profeta Dice aquí Volvemos al mensaje El Mesías Cuando el profeta Decía el párrafo 16 Está hablando De Génesis 1.26 Dice Eso muestra Que en el principio Dios hizo al hombre Para ser un Dios Que declaración Que declaración Moisés nunca le dijo Que iban a ser derrotados Moisés nunca le dijo Que han salido de Egipto Para ser derrotados Moisés le dijo Para heredar una promesa Heredar una tierra En eso debieran haberse quedado Cualquier obstáculo Simplemente Dios ya lo vio Que esos obstáculos Iban a estar Y sabe que Ya planificó la victoria De nosotros sobre ello Pero cuando viene el diablo Y nos hace ser mentirosos Y nos hace mentir Diciendo que el cananeo Es más poderoso que nosotros Nos hace mentir Diciendo que somos langostas Y la gente entra En una condición De autocompasión De considerarse víctima De considerarse el pobrecito De buscar Ay que triste mi vida Que desgracia Esa es la condición A la que Satanás Quiere vernos Algunos más Otros menos Pero todos estamos En esa condición Unos en lo natural Otros en lo espiritual Algunos en lo natural Están así Otros bueno En lo natural Lo superan Porque buscan la ayuda Ve usted De gente especialista En algunos casos naturales Porque cuando usted Usted se pone a llorar Y dicen hazme una mesa Y usted empieza Uy no me sale Que desgracia la mía Pero si usted va Busca un especialista En carpintería Soluciona su problema Y entiende como hacerlo Y tal vez termina mejor Que el especialista Pero cuando usted Se enterca Y se pone soberbio Si Dios Si Dios le reveló A fulano Como hacer mesas Y si Dios le reveló A fulano Como ser un buen carpintero También que me revele a mí No tengo porque ir allá La soberbia nos ataría Pero cuando usted Es humilde Rapidamente entendería Yo no subino ese tema De hacer mesas No sé carpintería Pero sé que ahí hay uno Voy a recibir su consejo Y se sentaría a sus pies Para empezar a mirar Cómo se hace Y a entender Cómo debe llevarse El proceso Hacia terminar esa obra Si tiene que arreglar Un carro No Dios tiene que revelarme A mí Si lo hacía allá Al de allá Aprendió mecánica A mí también tiene que dar Me diría de una manera directa Así está la gente No en lo espiritual Entonces Pero si fuera humilde Me voy y me siento A los pies del mecánico Del que ya sabe Porque son cosas Que ya están en la tierra Son cosas que no hay Que tiene que venir Del cielo Ya están en la tierra Como dijo el profeta Este que se sienta ahí Y mira como Su vecino riega Su huerto No porque ha traído Ve usted El canal del río Ha traído un canal Y ha regado Y como sus plantas Bonitas Y este mira Sus plantas Todo horrible Y dice Señor Porque eres malo Porque eres malo conmigo Porque a él Le das agua Y porque a mí No me das agua Porque no haces Que llueva Sobre mi tierra El profeta dice Que es el otro El agua ya Dios lo dio Lo colocó en el río Pero el otro Humilde Simplemente empezó A investigar Como traerlo A su tierra Lo ha traído Usando las leyes De gravedad Hoy día puede usar Tal vez la presión Un motor Una motobomba Lo que sea Pero no va a querer Tan terco Y soberbio Que las cosas Vayan directamente Allí a su A su lugar Donde usted quiere El profeta dice Que debió haber hecho Este hombre Operar lo mismo Que operó su compañero Al otro lado Ir y traer También usar Esa misma ley De gravedad Y traerlo Pero cuando uno se enterca Dios tiene que dármelo a mi Entonces de esa manera La gente empieza a sufrir Por su orgullo Por su soberbia Empieza a tener Consecuencias cerradas Pero el camino A la humildad Es el poder Una persona humilde Jamás puede ser derrotado Nosotros nacimos ¿Se da cuenta? A veces nosotros vamos Por ahí Conociendo ¿Será por acá o no? Si fuéramos un poquito humildes Rápidamente paráramos del carro Tal vez me bajo o algo Disculpe Esta es la vía Hasta el sitio ¿No? Pero un poquito La soberbia domina por ahí No, más allá vemos Y luego uno está perdido Uy Otra vez volviéndose Y todo por decir Que nos costó preguntar Pero así es el ser humano Es la soberbia La que nos ata Entonces ellos Debieran haber preguntado Si hubiesen visto los gigantes Si hubiesen visto las murallas Si hubiesen ido Moisés Oye ¿Y Moisés? ¿Y esos gigantes que vimos? ¿Y esas murallas? ¿Vamos a heredar esa tierra? Seguro que hay una forma de vencerlo Porque no creo que tú Tengas mala fe con nosotros No creo que estés pensando En nuestra desgracia Y no creo que Dios Piense en nuestra desgracia Entonces ellos Hubiesen recibido la revelación De que todo eso Simplemente como José y Caleb Entendían Es pan comido No hay obstáculo Que pueda detenernos Hay problemas Pero no pueden detenernos Si nosotros seguimos La guianza de la palabra de Dios El liderazgo Y la jefatura de Dios Pero no Vieron la condición Y tomaron Su propia decisión De dar el veredicto Ellos mismos Ellos mismos dieron El veredicto De lo que estaban viendo Ellos mismos dieron El veredicto De lo que estaban oyendo Oían al cananeo Y decían Esos pobres Enanos judíos Esos pobres Langostas judías Nosotros los super gigantes Ellos dicen Que somos langostas Así les parecíamos a ellos Dicen ellos ahí Así les parecíamos a ellos Dicen que somos langostas Y cierto si somos langostas Y tomaron Ve usted La voz de la gente Y el veredicto de la gente Entonces ellos Se aumentaron Hicieron su propio veredicto Y no fueron humildes Para ir y consultar Al que sabe Ahí había Dios Es el que sabe Y ahí tenía Moisés A uno al que le reveló Las cosas que sabe Si la persona empezara A investigar por la palabra de Dios Su real condición Para que estén en este día Para que en este tiempo Bajo el séptimo mensajero Bajo el séptimo mensaje Bajo los siete sellos En el mundo donde Ve usted Toda la gente está asustada Y sabe que el fin viene Y es irreversible Porque los medios están ahí Para la destrucción de la tierra La ira está ahí El conflicto está ahí Entre naciones Y todos esos rumores de guerra Y todo está ahí Entonces el ser humano Entendiera ¿Y cuál es la cosa Que yo debo hacer en esta hora Como creyente? ¿Por dónde debo caminar? ¿No? Cuando venga el Espíritu Santo Los enseñará todas las cosas Ahí está el maestro disponible Está el poder disponible Está la unción disponible La sabiduría disponible Pero la soberbia Nos hace quedarnos Con nuestro propio veredicto Y de esa manera No disfrutamos la realidad gloriosa Y entonces buscamos culpables Las circunstancias La economía La crisis Y bueno Y tal vez Los problemas del clima Y encontramos culpables Aquí encontraron a Moisés Hasta Dios Le encontraron culpable Pero cuando Dios viene Que es el ser humano Vamos a la Biblia Dice Génesis 1.26 No es difícil Y según la Biblia Dice que el hombre Fue creado para ser un Dios Oh que desafío Si no lo puedo creer En la primera Debo volver a leerlo Y debo volver a leerlo Hasta que pueda ser sincero Y creerlo Porque el gran pecado Es incredulidad La gente dice Creo en Dios Pero no cree lo que Dios Dice de usted Esa es la fe Porque Abraham creía en Dios Pero no creía Lo que Dios había dicho de él Dios había dicho Que sólo él creía Dios le dijo a Abraham Sólo tú crees No tu familia Sólo tú crees Pero Abraham no podía Creía en Dios Pero no creía Lo que Dios decía de él Por lo tanto Salió con sus amigos Salió con su familia Hasta que al final Tomó la decisión De creerlo Entonces Entonces la Biblia Ahora se dice Por la fe a Abraham Si Entonces también Sara también creía en Dios Pero cuando Dios dijo Esta ancianita de 90 años Va a tener un hijo Y se llamara Isaac Ella empezó a reírse Porque creo en Dios Yo si creo que él es poderoso Pero no que conmigo Va a pasar algo Sobrenatural Entonces Esa es la incredulidad Es el gran pecado De que la gente No toma la palabra de Dios Para él Cree que lo que Dios Hizo con Pedro Cree lo que Dios Hizo con Jesús Cree lo que Dios Hizo con Pablo Incluso con el hermano Braja aquí Pero no se atreve A mirar la palabra de Dios A ver que dice de mí De esa manera no la lee Entonces no es fe Porque fe no es lo que usted crea Piénselo Moisés creía en Dios Moisés creía Ve usted Que había un Dios Siempre lo creyó Pero no tenía fe En creer que Cuál es el plan de Dios Para esa gente No creía en la gente Dijo esos son incrédulos No van a venir No me van a creer No 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 creía en la gente Pero creía en Dios Pero no lo que Dios decía De la gente No creía Dios les decía Anda ya Ellos van a ser libres Yo los envío Para que tú los libertes Ellos quieren ser libres Se han clamado a mí Y van a ser libres Y yo los voy a libertar Anda ya No señor son incrédulos No tenía fe en la gente Y luego cuando Dios Empezó a darle los milagros Está bien está bien señor Van a creer ellos Dijo pero yo no Yo no puedo Lo último que Dios Tuvo que sacarlo Es la incredulidad De lo que Dios decía de él Dios decía Tú eres un instrumento Que yo te escogí Tú eres aquel Que yo te encargué De esta misión Tú eres aquel Que va a vivir Para libertar Toda esta generación De allá Va a sacarlo de Egipto Tú eres un medio poderoso Que yo voy a usar No señor envía otro Yo no puedo ¿Qué dice usted? ¿Puede tomar la palabra de Dios Y creer lo que ella dice de usted? ¿Se da cuenta? Hay que confrontarse con eso Ah no que yo soy humilde Dios No, no, no Yo ay no mato Y contento con pequeña cosa No eso es la justificación A nuestra incredulidad Porque no es aquello Que cogimos Es aquello que Dios Determinó a hacerlo Y está establecido Está hecho Pero la unción Es para entrar a operar En la mentira Por eso es una doctrina Para buscar mover la gente Fuera del Espíritu Santo ¿No? Pero es glorioso Cuando la persona Empieza a prestar atención A lo que Dios declara de ellos Por eso decía el profeta aquí El hombre en el principio Fue hecho para ser un Dios Un Dios menor Ahí está el gran Todopoderoso Dios Lo que sigue a ese Dios Todopoderoso Es usted En la condición que está Y los hechos Rápidamente miramos Lo que hemos hecho Pero cuando usted entiende La palabra de Dios Y lo cree Usted dice simplemente Entonces todos mis hechos No son conforme a Dios Entonces alguien ha estado Alguien ha estado saboteando Toda mi vida Y voy a arreglar eso Porque usted le cree a Dios Le cree de lo que Él dice de usted ¿Se da cuenta? Él fue hecho por Dice un Dios menor Él fue hecho a la imagen Y semejanza de Dios Que declaración Ahora el profeta No se está inventando nada Solo está leyendo la Biblia Lo está poniendo en escena Lo está hablando Y lo está soltando a la gente ¿No? ¿Qué pasaría que un día Se encuentra Viene Jesús a usted A visitarlo ¿Qué quiere el Señor? Que me ayudes por favor Que orarás por mí Por favor Dice tú Todo poderoso Dios estás quejándote Oye gran Jehová Tú quejándote ¿Qué pasa contigo? ¿No? Pero si usted se imagina Después de Dios El único más poderoso Es usted Según la Biblia Ahora Que usted Que usted no tome la fe En eso es otra cosa Por eso es que nosotros Cuando nosotros Digamos esto Cuando nosotros no creemos esto Por eso que nos pone contentos Con una realidad pequeña De solamente vivir Una vida de iglesia ¿Por qué? Porque somos incrédulos A lo que la Biblia Declara de nosotros Y el Espíritu Santo Viene simplemente Para posicionarlo En lo que la Biblia declara No nada fuera De lo que la Biblia declara No fuera de eso ¿Se da cuenta? Cuando Pablo creía en Dios Él creía en Dios Pero no podía creer Que Dios tenía un pueblo Cuando miró a Esteban No creyó A pedir enlo Tenía fe en Dios Pero no en el pueblo Ni en él Pero cuando terminó Ve usted Siendo liberado De la incredulidad Cerca del pueblo Empezó a decir Oh cuánto amo a ustedes Y sufro por ustedes Como mujer con dolor de partos Estoy dispuesto a dar mi vida Para que el Evangelio les llegue Empezó a tener valor Y respeto a la gente Y luego dijo Tú eres un testigo A los gentiles Era terrible creer eso ¿Por qué? Porque el Evangelio Nunca había ido a los gentiles Jesús mismo dijo Por casa de gentiles No vayas Por camino de gentiles No vayas Ahora tener fe Que va a ir al mundo De los gentiles Pero usted atrevió A creerlo a Dios Se atrevió a creerlo a Dios Y empezó a caminar en ello Y empezó a entender Que él era el bien Para la gente Entonces usted cree Que todo su trabajo Todo su esfuerzo Era porque la gente Se beneficia de su jornada Que en la tierra De su estadía Que en la tierra Él buscaba traer entendimiento Traer sabiduría Aconsejar a la gente Y libertarlo De todo lo negativo Porque él entendía Que él está en la tierra Para ser un instrumento De bendición Al resto de los seres humanos Moisés fue liberado Y entendió Yo puedo ser una bendición Para la gente Oh es tremendo Cuando se libera una persona Cuando se libera un joven Y cuando él entiende Yo estoy aquí Para ser una gran ayuda A la gente ¿Por qué? Porque el sentir Que estuvo en Cristo Debe estar en cada uno De nosotros Y Cristo vivió aquí en la tierra Para ser la solución De cada situación adversa En que la gente Está atravesando Y ese mismo sentir Debe bajar a cada uno Entonces uno empieza a decir Pero como estoy No puedo servir Entonces voy a regresar A la realidad Que Dios dice Para caminar aquí en la tierra Los días que me quedan Pero para ser una gran bendición Para el pueblo Como lo era Isaías Jeremías Elías El hermano Branjan Pablo Y todos los demás ¿Qué es? Es el desafío final De confrontarse usted Con la escritura Y atreverse A decirle al Señor Creo lo que tú dices de mí O no creo Oh yo te leo la Biblia Y digo Creo lo que Dios dice De Moisés Creo lo que Dios dice De Elías Creo lo que Dios dice Del Mesías Creo lo que Dios dice De la iglesia alfa Creo lo que Dios dice De usted del predicador Creo lo que Dios dice Del ministerio de Cristo Pero creo lo que Dios dice De mí ¿Se acuerda? Que el profeta está mostrando Dice el hombre fue creado Para ser un Dios menor No El predicador Si fuera el predicador No dice Amén Gloria a Dios Oh vamos a tener Predicadores poderosos Y todo por el estilo Pero hermanos Esto está hablando De la raza humana en general Eso lo incluye a usted Y si no usted dice Esa realidad Significa que algo está mal Nada más Y empezaría a investigar Que está mal ¿Qué pasaría si alguien Viene y le convence? ¿No? Le convencen a usted Una mentira y le dice ¿Sabes qué? Tú tienes un automóvil Cero kilómetros Tal vez de la mejor marca De unos cien mil dólares Pero te aseguro Que tu burro Este burro le gana a tu caballo A tu carro A tu carro A tu auto Lo gana ¿No? Y tú no puedes ganarle Mira nada más La velocidad del burro Y no puedes pasarlo Y si le convencieron Usted nada más Va a estar mirando Y cuando ya lo está ganando Igual le va hablando al burro Usted diría Uy estoy mal Estoy mal Porque esto no puede ganarle Al burro Es una mentira Es una mentira No solamente ve usted Vamos a salir del mundo Para vivir una vida normal Y luego sigue siendo Una vida natural Porque la iglesia del Cristo Es el cuerpo místico De Jesucristo Ellos pueden caminar Tal vez sus ojos Son lo mismo No es que de ojos negros Se volvieron verdes O algo Cabello No, no, no Ni su estatura Pero dentro de usted Cambia las cosas Cambia su concepto Cambia su entendimiento Cambia su visión Usted le da un veredicto Correcto a la verdad De la Biblia Con respecto al ser humano Con respecto a usted Usted se confronta Con la escritura Usted le dice Señor no descreo Tú dices Tú no exageras Tú lo dices Es la verdad Solamente enséñame Para tomar la posición Que tu palabra Asigna para mí Dame sabiduría Aleluya Y de esa manera Se va a acabar Ese lenguaje Ve usted De negativo Y todo por el estilo Por eso dice aquí El hombre fue hecho Para decir un Dios menor Él fue hecho A la imagen Y semejanza de Dios Tenía manos como Dios Tenía pie como Dios Ojos, oídos E inteligencia Y toda su fibra Como Dios Porque él era Un hijo de Dios Mire la creación Mire un patito ahí Nace el pequeño patito Y empieza a mirar Oh, mi padre es un pato Si Oh, pero él nade en el agua Pero yo todo lo que él hace Yo no lo puedo hacer ¿Usted cree que el pato Se lo cree? El patito pequeño Tal vez el pato grande Le dice Hijo Tú allá Tú nunca te puedes Mira como yo disfruto el agua Mira como yo Vuelo Mira como yo nado Como buceo dentro del agua Como cazo peces por acá Pero tú Nunca puedes ser lo que yo hago El pato no se lo va a creer Porque su naturaleza Lo jala a operar lo mismo Su naturaleza Lo jala a operar lo mismo Entonces dice profeta ¿Cómo debemos tomar a Dios? Mire Tenemos padres terrenales Tenemos madres terrenales Tenemos una familia terrenal Pero es una familia sustituta En la voluntad permisiva No es la real La familia real Tenemos un padre real No somos duérfanos Tenemos un origen Tenemos un padre real El real El verdadero El natural Solamente usted Es por voluntad permisiva Pero el Espíritu Santo Quiere jalarnos A esa real paternidad Y si nosotros Le prestamos atención Y respeto a la mamá natural Al padre natural Hermano Debe darnos vergüenza Que nuestro respeto Sea menos Al padre real Al verdadero padre Lo que él le dice es verdad Su mamá no le aconseja Cosas que usted no puede Su mamá no viene Y le dice Mira hijo Tú ve Oh Eres tan poderoso Y sabes que Tienes que prepararte Para todos esos postes De luz Tú tienes que Con una sola mano Levantarlo y cargarlo Y colocarlo en todos sitios Su mamá no le aconseja Sus consejos Si no Ella le aconseja Lo que entiende Que usted puede hacer Le dice Hijo Haz esto Estudia O Sé profesional O busquese trabajo O no hagas esto No tengas estos amigos Ella le aconseja Las cosas que usted sabe Que puede hacer Y le aconseja Para su bien Y la Biblia Es el consejo del padre La Biblia Es la enseñanza del padre Que no le está aconsejando La mamá natural Y el padre natural Le aconsejan Para un bien natural Y una vida temporal Pero el padre real Está aconsejando No solamente Una vida temporal Pero una vida eterna ¿Qué es? Debemos salir De esa actitud Injusta Con Dios De esa actitud Injusta De considerar Nada más Las cosas Diferentes A lo que son Por eso dice Todo lo que Dios Tenía Él tenía Toda su fibra Toda su inteligencia Todo como Dios Porque era un hijo De Dios Entonces tenemos Que nosotros Entrar A una carrera Hermanos Es bueno La palabra de Dios Nos trae Como lo sacó De allá de Egipto Lo llevó a Cades Barnea Dios abrió el mar rojo Dios golpeó a Egipto Dios lo hizo todo Y Dios ha hecho todo Nosotros no peleamos Porque los siete sellos Se han abierto Dios lo abrió El cordero vino Abrió los siete sellos No luchamos Que un mensajero Se alinee y venza Para traernos el mensaje Dios trabajó con él Y él tomó la decisión Y se paró piel con Dios Y pudo ser el portador De un mensaje Y no trabajamos Y luchamos Para que lo traduzcan A nuestro idioma Muchos mensajes Fueron traducidos La Biblia fue traducida Todo eso no hemos hecho Nosotros Dios lo ha hecho Dios colocó el querer Y el hacer En muchas personas allá Dios ha hecho esas cosas Pero una vez Que llegaron a Cades Barnea Le dijo Ahora si vayan Ahora si que dices tú Ahora ya viste Lo que yo he hecho Mira todas las cosas Ahora toma tu decisión Y ahí en Cades Barnea Fallaron Ahí es donde ellos Se acobardaron Donde tomaron la decisión De tener un guaje negativo Un pensar negativo Porque estamos hablando El Espíritu Santo No va a venir a una vida negativa No va a venir a incrédulos Acaso no dice el mensaje La señal Que obediencia total A la palabra de Dios Es lo que nos da derecho A la señal Al Espíritu Santo Al sello de Dios Entonces la palabra Nos está enseñando Para tener el concepto De usted mismo Usted no puede ser un mentiroso El Espíritu Santo Y un mentiroso No caminan juntos Y usted dice Yo no le engaño a nadie Pero se está engañando a sí mismo Como ellos se engañaron a sí mismos Somos langostas Y ellos son gigantes Era un engaño Se engañaron a sí mismos El hombre no puede Nadie destruir al hombre Solo él puede destruirse a sí mismo Satanás descubrió eso Balaab descubrió eso No puedo yo maldecir a Israel Yo no puedo destruir a Israel La única cosa Es que ellos se destruyan Ellos mismos Entonces si Dios le encontró Con su palabra A hermanos Uno debe entender Que planes gloriosos Dios tiene Y lo que él Lo que él dice En su palabra No es mentira Es verdad Solo que yo no sé Todavía tener la actitud correcta Todavía no sé Ve usted desenvolverme En esa realidad Entonces estaría Aclamando sabiduría Guianza Para operar Aquello que Dios ya dice De mí Porque él no miente Oh hermanos Si sabes cuál es lo tremendo Que según todas las profecías Habrá un pueblo Que le va a creer a Dios Porque la gloria Postrera del pueblo En el tiempo del fin Será mayor que la primera Habrá un pueblo Que le creerá a Dios Es algo tremendo ¿Acaso no le dio El profeta Se desanimó Cuando predicó Todas esas cosas Pero yo le dijo Tranquilo Te voy a revelar algo Te voy a dar una visión Vas a ver La vista anticipada De la novia Y el profeta dijo Lo empecé a mirar Lo vi de cada país Lo vi de cada nación No importa Aunque sea uno Pero habrá de cada país Aleluya Alguien que pueda creer La verdad De la palabra de Dios No solamente una vida De iglesia No Pero una vida En el mundo Del Espíritu Santo Entonces Dice aquí ¿Por qué dice por qué? Porque era un hijo de Dios Jesús se refirió a él Como Dios Jesús dijo ¿Cómo puede condenarme? Porque dije Soy el hijo de Dios No está escrito En vuestra ley Que ustedes Son dioses ¿Dioses son? Y si ellos llamaron Dios a aquellos A los que la palabra Dios vino ¿Cómo pueden condenarme Cuando digo que soy El hijo de Dios? Eso es lo que dijo Jesús Él se estaba refiriendo A los profetas Los ungidos Los ungidos menores Jesús estaba tan ungido Que él era Más que un profeta Jesús estaba tan ungido Al punto que él era La plenitud de la Deidad Corporalmente Él era Dios Los profetas tuvieron La misma clase de unción Solamente Que en una porción menor Y en Génesis 1.26 Cuando Dios hizo al hombre Él lo hizo un Dios Porque él le dio Un dominio Él tenía autoridad Él tenía poder Sobre las aves del cielo Él tenía poder Sobre el ganado Sobre los vientos Sobre las olas Sobre los peces del mar Y sobre todo Tenía dominio Sobre todo Él era un regidor Un ungido Para ser un regidor Porque fue hecha La semejanza Imagen de Dios Como un dominio terrenal Una persona Con todos estos recursos Que venga a quejarse Que venga a ser negativo Por eso cuando usted Se le presenta a la Biblia La opción del Espíritu Santo Automáticamente Tiene que Si le gustaba hacer un llorón Lávese la cara Y límpiese las lágrimas Si Si le gustaba Nada más haciéndose Y dando lástima Cambie completamente Su actitud Hay que aprender A tener vergüenza Porque la Biblia dice Muchas cosas poderosas Que es el ser humano Y nosotros No es justo Que tengamos una actitud Errada Diferente a lo que La palabra de Dios Declara Se da cuenta La única cosa Que lo haríamos Si es que somos Incrédulos a ella Y la incredulidad Simplemente es el origen De todo el resto De las desgracias Uno tiene que lavarse Y entender Si Señor No soy incrédulo A lo que tú dices de mí Que cosas que Dios Habla del ser humano Entonces Que promesas Que dijeron los Dios Si pero nosotros no Y ellos tomaron La decisión de ellos Dios dirá eso Pero nosotros decidimos Y hemos visto Y creemos Y aceptamos Y determinamos Que somos langostas Y de esa manera Ya no avanzaron No pudieron ir más allá Y cuando usted toma Un veredicto De usted mismo Usted considera Dios me llamó Y hasta aquí No más voy a ser cristiano Hasta aquí No más este es el nivel Que debo ser Y usted pone el termómetro Usted pone el límite Solo la incredulidad Hace eso Si Pero cuando venga El Espíritu Santo Cuando saque fuera de escena Toda incredulidad Él viene a posicionarnos En aquello que ya creemos En aquello que hemos decidido creer En aquello que hemos decidido Regresar Según la palabra de Dios Nos declara ¿Se da cuenta? Por eso dice ¿Qué era? ¿Qué tremendo? El hombre tenía un dominio Él era un regidor Un ungido Para ser un regidor Porque fue hecho A la imagen y semejanza de Dios Con un dominio terrenal Esa es la razón Por la cual la Biblia dice Que la tierra está gimiendo Esperando por la manifestación De los hijos de Dios El mundo está esperando Que el hombre regrese A su correcta condición Toda la creación jime Toda la creación clama El profeta está tomando aquí En Romanos El libro de Romanos Capítulo 8 Dice el versículo 19 Porque el anhelo ardiente Romanos 8 Porque el anhelo ardiente De la creación Es aguardar ¿Qué? La manifestación De los hijos de Dios Porque la creación Fue sujeta a vanidad No por su propia voluntad Sino por causa Del que la sujetó En esperanza Porque también La creación misma Será libertada De la esclavitud De corrupción A la libertad gloriosa De los hijos de Dios Porque sabemos Que toda la creación Gime a una Y aún está Con dolores de parto Hasta ahora ¿No? ¿Por qué? Porque está clamando La creación entera Porque la creación Si sabe Quién es su dueño Si sabe Quién es su administrador Si sabe Quién es aquel Que ha sido diseñado Para tomar control De ella Para poner las cosas En orden La creación No está satisfecha Con la mala administración De seres humanos Que la administran mal Que la deterioran Que la explotan Que la contaminan La creación No está de acuerdo Con eso Pero tiene su expectativa Dios la sujetó En una esperanza Que un día Van a despertar A su realidad Los dueños reales Así como un perro Está esperando Ve usted Cuando su amo Lo trata bien O alguien que es ganadero Piénselo Las vacas ven Y el ganado ve No pasa nada Con los demás Pero cuando ven Que viene su dueño Todas corren ¿Acaso no dice La Biblia Que el asno Conoce a su dueño Y el buey Y el persebre De su señor Los animales Si pueden saber Ve usted Y la creación Entonces se entiende Y está esperando Está anhelando La creación Está gimiendo Esperando la manifestación De hijos de Dios Que uno se manifieste Como hijo de Dios No solo como un hijo De un hombre Como hijo Nada más Como un ser humano Común Como hijo de Dios ¿Cómo? Para que tome el control Para que administre Las cosas como deben ser Y para ello Tiene que empezar A administrar Su propia tierra Tiene que empezar A ser un administrador Correcto de su pensamiento De su fe De su lenguaje De su deseo De sus acciones Tiene que salir Del mundo Que Dios dice Que no hemos sido Creados para eso Tiene que salir De esa confesión Ve usted Y de ese concepto De tener Un concepto errado De sí mismo Ah soy langosta No Tiene que salir De esa mentira Tiene que salir Yo pobrecito Tiene que salir De esa mentira Y tiene que entrar En la posición Dios verá Yo mentiroso Y salgo de ese mundo De mentira No quiero la opción De mentira En mi vida Quiero ser portador De la verdad Que Dios dice Acerca de mi vida Te da cuenta Es el mundo Del Espíritu Santo El Espíritu Santo No va a venir No va a venir Así por sí No Porque el no va A ungir En la casa sucia No va a ungir Un mundo de mentira Como andarán Dos juntos Si no estuvieran De acuerdo Yo tengo que estar De acuerdo Con la Biblia Que escribió El Espíritu Santo Yo tengo que estar De acuerdo Caminar con ello Entonces Oh rápidamente Creéis que Dios Es uno Hasta el diablo Cree y tiembla Pero cuanto cree usted Lo que dice la Biblia Acerca de usted Hermano Aleluya Es el objetivo Al que debemos Nosotros Llegar Porque eso es lo que La Biblia declara Ve Que tremenda realidad Nosotros tenemos Que salir de ese mundo No, no, no Me gusta compasión No, no, no Me gusta ver usted No, no, no Quiero repetir Lo que Dios dice Por eso dice El gran pecado Era incredulidad Incredulidad A lo que Dios Declara de usted Recuerde Ellos no decían No dudaban que Dios existe Ellos si sabían Dios existe Jehová existe Creemos en Dios Pero él nos trajo aquí ¿Por qué Dios nos trajo esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Eran creyentes Pero las circunstancias malas Que ellos mismos Lo están creando Se lo echan la culpa a Dios El hombre es creador Es poderoso Lo que dice Y Satanás Quiere que usted Hable negativo Acerca de usted mismo Porque es la única manera De él hacerlo daño a usted Él no tiene poder Para hacerlo daño Pero él trabaja Cuando él quiere hacerlo daño a usted La única manera Es convencerlo Que usted mismo se haga daño ¿Y cómo se hace daño? Pensando la cosa errada Diferente a lo que Dios dice Cuando usted Cuando sus palabras Y su pensamiento Es diferente a lo que Dios dice De usted Entonces recién usted Puede hacerse daño Porque está operando El mundo de la mentira El mundo de la verdad Es el mundo de la palabra de Dios Y cuando en su mente Usted piensa de usted mismo Diferente a lo que la palabra De Dios dice de usted Entonces de esa manera recién Usted puede traer a ese Es tan poderoso Usted al hablar Y a pensar eso Que puede traer a ese Una vida de iglesia Y una unción de iglesia Y que pasan los años Usted no va a disfrutar Porque muy adentro Tiene un alma Que lo acusa Un alma que le dice No está bien lo que haces No está bien lo que vives Todavía estás mal Y uno se justifica Y dice Si es que Es que bueno Es que poco a poco Es que algún día Uno empieza a justificar Esas cosas Pero hay adentro Un alma que le reprocha Esa actitud Solo que buscamos apagarlo Con ciertas cosas Y ciertos entretenimientos Pero si prestamos Un oído fino A esa conciencia Que empieza a decirnos No está bien Estás operando El mundo de la mentira Para eso Dios No te dio el mensaje Para eso Dios No te encontró Con su palabra Cuando empiezo A prestar atención A eso Entonces para qué Me confronto con la verdad De la palabra de Dios Entonces el Espíritu Santo Puede venir Cuando yo estoy anhelando Que en mí se lleve a cabo Lo que la palabra de Dios Ya declaró Que en mí se cumpla Lo que la palabra de Dios Ya declaró No mirar circunstancias Nada de obstáculos ¿Se da cuenta? Podemos ver eso Por eso decía el profeta Avanzamos al párrafo B 17 Ahora dice El hombre Es hecho a la imagen Y semejanza de Dios Cuando Dios lo creó Dios le dio algo De su espíritu Parte de su vida Y él era A la semejanza E imagen de Dios El hombre En su condición natural En la manera Que nosotros somos ahora Usted puede ver Que eres mucho más Que un animal En la condición caída En la que estamos Sin entendimiento correcto De lejos El hombre dice Es mucho más Que un animal Aún en la condición Que ha caído ¿Ve? Como ellos están tratando De decir Dicen que Algunos dicen que El hombre en su estado Caído a pesar de ser Dice Un hijo caído de Dios Aún Puede progresar En su condición caída Sin Dios Puede progresar Oh hermano Eso debiera Cada vez que usted quiera Volverse negativo Y que pobrecito Y algunos te voy a decir Que no hay nada que hacer Al otros Ni hay trabajo No hay trabajo Para la gente Que aceptó Usted pensar así Porque se da cuenta Como hay gente Mire No hay que hacer Hermano Hay gente que está Haciendo aviones Gente que está Haciendo navidades espacial Gente que está Haciendo celulares Y nosotros que a veces Nos quejamos Que ni podemos hacer Una limpieza Bien de un terreno ¿Ah? Cuando otros sin Dios Lo están haciendo Unas cosas tremendas Eso es lo que el profeta Dice Y aún sin Dios Pero dentro de él Dice Cuando él se libera Cuando él no se deja Prisionero de las cosas negativas Porque debe darnos vergüenza Que gente sin Dios Aún no se deja Ser prisionero De cosas negativas Y empiezan a trabajar Por mejorar su condición Entonces eso Nada más debe ser Un reproche Para nosotros Llamarnos cristianos Estamos en una Peor actitud negativa Cada día debe estar Pensando y buscar Cómo salir En una condición Mejor Aún en lo natural Hermanos Porque eso es lo que El profeta dice aquí Miren El hombre aún En su estado caído A pesar de ser un hijo Caído de Dios Él puede progresar Observen Él tiene una inteligencia Se construye una mejor vivienda Él Mejores condiciones de vida Él dice Uy mucho calor hace No hay problema Rápido voy a trabajo A ver cómo tengo más dinero Para traerme un aire acondicionado A la casa Hace mucho calor Voy a trabajar Para traerme calefacción A mi casa Uy no hay agua Voy a trabajar Para traerme Ve usted un contrato De poner agua en mi casa Uy no Va a un lavador Él empieza a entender Lo que necesita Aún en su condición caída Empieza Si quiere Puede vivir una vida mejor Aún el profeta dice Sin Dios Cuanta vergüenza Debe darnos a nosotros Que llamarnos cristianos Estamos más negativos Que el mundo El mundo muchas veces Se encuentra más positivos Con razón dijo el profeta Una función tan negativa Se mueve en la iglesia Que cuando me reuní Dijo con un grupo de ministros El profeta dijo Y llegué a la conclusión Que mejor era reunión Con brujos que con predicadores Porque cuando me reuní Con los brujos Y empezaron a hacer el lápiz Escribir y todo por el estilo Entonces dice Pero me prestaron atención Cuando yo empecé A empezarles a hablar De la palabra de Dios Y me expresaron su respeto Pero cuando le hablé A predicadores Acerca del plan Sobrenatural de Dios No, no, no Eso no Solo la iglesia Con tales que vais a la iglesia Con tales que te congregues Con tales que la gente Nada más a ti me ofrende Nada más ahí Nada más mover a los creyentes Porque es una unción De negativismo Es una unción pesimista Es una unción De rendirse rápidamente A todo Es una unción De pereza De ociosidad Y todas las cosas Que somos Simplemente es el resultado De nuestra actitud Cómo nos afrentamos A cada trabajo A cada cosa Entonces yo hermano Dice Oye están despidiendo gente ¿Usted cree que si fuera Un buen trabajador Se asustara? Porque hay otro Si fuera uno de los mejores Cada empresa estuviera buscando Ojalá que lo sacaran de ahí Para que esperara en la puerta Y ofrecerle Ve usted Más oportunidades Y el ser humano Puede hacerlo Porque ha sido creado Imagen y semejanza de Dios No tiene por qué estar limitado No tiene por qué detenerse No tiene por qué estancarse No tiene por qué conformarse Y rendirse a nada negativo Eso es el evangelio De Jesucristo Cuando las empresas Van a reducir personal Lo están buscando A ver quiénes son Los mejores para votarlo Quien trabaja más Quien rinde más Quien tiene mejor actitud No se dan cuenta Este no da Iván bonito le dice Mira sabes que Y bueno Y tal vez vas a tener Un trabajo por hoy Ahora no necesitamos Tus servicios Una manera educada De decir lo que no vale No Y uno dice Ah si te han votado No, no, no Si no que por ahora No más Y uno rápido se consuela Rápido debe entender Soy mediocre Soy perdedor Si no no me han votado Pero lo soy Porque lo quiero ser Lo soy porque soy Perezoso No me actualizo No aprendo No estudio No hago las cosas Como debe hacerse Hermanos Ese mismo espíritu Y esa misma actitud Lo traemos al cristianismo Y queremos vivir Una vida cristiana De cualquier manera Entonces ¿Cómo podemos entrar allá A esa nueva Jerusalén Cuando la creación Está anhelando Si solo la creación Está anhelando Por manifestación No de religiosos No de gente Con enfermedad Iglicite Sino con Actitud De hijos de Dios Cuanto más Dios Y la creación Nada más está anhelando eso Por eso cuando yo miro Y leo estas escrituras Leo la Biblia Cada vez encuentro Esas realidades Entonces cuando venimos Nos reunimos con cristianos Con creyentes Simplemente yo tengo Gran fe Tengo expectativa En cada creyente Yo sé que si cada uno Despierta Oh hermano Que mundo va a tomar lugar Para cada persona Porque Dios lo dice Y Dios no miente Por eso cuando alguien Venga pobrecito A quejarse o algo No lo puedo aceptar Porque sería hacerle Un gran daño Él no es pobrecito Él no es una langosta Él ve usted No es una garrapatita Por ahí No señor Él ha sido traído Ve usted Para ser un hijo de Dios Y no me venga Con esos cuentitos No me venga Con esas cosas De dar lástima Y esa carita De no que se que No, 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 no Que se atreva A botar la incredulidad De su vida Y a tomar la promesa De Dios Para él Cada persona Tiene muchos recursos Solo la incredulidad Nos ata a eso Hay que aprender A nosotros Empezar a trabajar Con ese deseo De querer ver Una realidad mejor Una realidad prometida En la palabra de Dios Para nuestros hermanos Debemos caminar Con ese anhelo Debemos caminar Con ese deseo Cada creyente Debe caminar Con ese deseo Ve Con ese deseo No quiero ver A mi hermano Arruinado su vida Quiero verlo En una realidad gloriosa Quiero verlo A mis hermanas En una realidad gloriosa Si Ayúdame Señor A ayudarlo De una otra manera Porque está prometido En la palabra de Dios El Dios que no miente Tenemos que decir Caminar por el mundo De la verdad Y vemos que Dios Nos envió un mensaje Para despertarnos a eso Y el profeta Aquí nos está citando Lo que dice la Biblia Se da cuenta Ahora dice Él sin Dios Aún en su condición caída Pero él se hace Una mejor vivienda Mejores condiciones de vida Se da cuenta Hace para hacer Dice Hace para Para sí Mejores condiciones Para viajar No estuvo contento Ah no Pues que más podemos hacer Nada más Cría caballos y burros Nada más Para viajar No Ellos dijeron Habrá otra mejor manera Hicieron mejores condiciones Y usted lo disfruta Pero no se ha preguntado Alguna vez De poder un poco Tener vergüenza Que gente sin Dios Haya trabajado Para tener mejores condiciones Que nosotros disfrutamos Y nosotros Que hacemos Mientras caminamos Nuestra jornada en la tierra Que hacemos de bien Para los demás Cuando otros sin Dios Mira lo que han hecho Acaso no disfruta Viajar Piénselo Cuán terrible es Viajar en un caballo Y cuantas horas Y el sol Y todo por el estilo Ah se siente en un bus Se siente en un auto Pero no se pone a pensar Como gente sin Dios Trabajó para que eso Eso nos nació de magia Gente trabajó Gente se esforzó Se trasnochó Para pensar de traer cosas Que beneficien al ser humano Y sin Dios Muchos Eso nada más Debiera hacernos Dar vergüenza Que nosotros Que estamos haciendo Por el resto de los seres humanos Y muchas veces En vez de hacer cosas buenas Estamos haciendo cosas malas Y no nos da vergüenza Ahí está David Ay ese hombre merece morir Tú eres el sin vergüenza Le digo Tú eres el sin vergüenza Tú eres ese Debemos leer la palabra de Dios Hacia nosotros Ah pero somos buenos Ay si no crees Te vas al infierno Igual de incrédulos Porque usted cree una parte Él todavía está más frío Y si mire se no cree Tú crees que hay un profeta Tú crees que Dios envió un mensaje Tú crees que Dios existe Si, si creo Eso no basta El lado final Para que el Espíritu Santo Venga a usted Piénselo Tiene que usted atreverse A creer las escrituras Que hablan de usted De usted Ahí está Moisés Creyendo en Dios Y creyendo Pero no podía tener fe Ni en la gente Ni en el pueblo Era uno más Pero cuando Dios lo encontró Buscó sacarle la incredulidad Acerca del pueblo Y acerca de él Entonces cuando usted Ya no es incrédulo En el pueblo Usted entiende Yo no estoy reuniéndome Con cualquier clase de gente Estoy reuniéndome Con gente que Dios seleccionó Con gente selecta Que Dios los visitó Dios los encontró Y dio su palabra Ellos no son cualquiera Ellos son gente En los cuales Dios Ha puesto su mirada Y más vale Que yo sepa comportarme En medio de ellos Más vale que tenga respeto Actitud correcta Entendimiento correcto De ellos Tengo que sacar La incredulidad de mí Con respecto al pueblo de Dios Lo que Dios dice de ellos Por eso que aquellos Que tuvieron éxito Trabajaron de esa manera Oh como debemos caminar Con temor y temblor Oh porque son gente especial Mire lo que dice la Biblia Aquí en Hebreos Es glorioso Cuando un creyente Recupera eso Tiene gran expectativa No está contento Cuando lo ve nada más A los creyentes Son la mente Con una vida de iglesia Esperen, esperen Despierten Ustedes no son para eso Ustedes son para volar Más alto Yo les encontré Con su palabra No hay nada Que los pueda detener Saquen de su mente Toda actitud negativa Ustedes no tienen Que estar rindiéndose Ante ninguna circunstancia Porque toda Dios Y la creación Y todo el cielo Estará a su favor Si ustedes quieren El mundo del Espíritu Santo en sus vidas ¿Ve? Observe Hebreos capítulo 12 Por eso Pablo Enseñaba esto Que la gente Tenga este concepto Decía el versículo 18 De Hebreos 12 Porque no os habéis Acercado Al monte que se podía Palpar Que ríe en fuego A la oscuridad Y las tinieblas Y a la tempestad Es era Éxodo Allá el monte del Sinaí Éxodo 20 Al sonido de la trompeta Era allá A la voz que hablaba A la cual Los que oyeron Rogaron que no se les hablase más Porque no podían soportar Lo que se les ordenaba Si una bestia tocar el monte Será pedreada O pasada con dardo Y tan terrible Era lo que se veía Que Moisés dijo Estoy espantado Y temblando No os habéis acercado A ese monte Sino que os habéis acercado A donde dice el creyente Al monte de Sion A la ciudad del Dios vivo Yo tengo que trabajar Hasta ver a los creyentes De esa manera Cuando yo veo Que cada creyente Es la ciudad del Dios vivo Hermano voy a andar Con gran respeto Nosotros nos movemos Tal vez por las calles De milagro Por tumbes Ustedes están Irrespetuosos Come cualquier fruta Y se lo bota Por ahí por la calle ¿No? Pero si usted se fuera A un país Usted no Por Europa Por tal vez Usted antes de botar Cualquier basura Empezaría a mirar A ver Donde hay un basurero O algo Empieza a tener respeto Porque sabe Que es una ciudad Supuestamente más importante Y cuando usted se mueve Entre cualquier persona Que no conoce La palabra de Dios Bueno pero cuando se encuentra Con alguien Hermano yo creo La palabra de Dios Estoy estudiando el mensaje Estoy estudiando la Biblia Más vale que en esta ciudad Yo me conduzca bien Más vale que me porte bien La actitud de la persona De usted depende De su entendimiento Del pueblo de Dios No es el correcto Entonces usted termina Menospreciándolo Y vive de cualquier manera ¿Se da cuenta? Piénselo Cuando al americano Se le convence Somos la mejor nación Somos en la tierra prometida Somos el país más poderoso Vaya a ver su tránsito Como está Vaya a ver sus ciudades Como lo tienen Porque ellos están convencidos Aquí no podemos vivir De cualquier manera En Sudamérica Podemos vivir Y botar nuestra basura Lo que sea En cualquier otro país Pero Estados Unidos Es otro gran país Aquí la ciudad Se les convenció Y en su mente Establecieron ese pensamiento Pero el diablo Busca que usted Se mueva En el compañerismo Del pueblo de Dios Con un pensamiento equivocado Lo viera a los creyentes Y dice este ancianito Este ancianita Este niño Este adolescente Este predicadorcito No Y uno menosprecia Esas cosas Y el predicador Mira que yo soy El predicador Ellos son un pobre pueblo Y no tienen el don Que yo tengo Y son menos Y empieza a recibir Esos pensamientos Pero cuando Pablo Enseñaba estas cosas Dijo no Ustedes no se han acercado A ese monte Que se acercaron Y allá Era un monte natural Y temblaba la gente Y la gente se asustaba Y la gente decía Que Dios no hable Que hable Moisés Pero se han acercado Algo más grande Que eso Se han acercado Al monte de Sion A la ciudad del Dios vivo Ese es cada creyente Entonces cuando uno toma esa fe Cuando uno ya no es incrédulo A eso Cuando uno no es incrédulo A esas escrituras Sabe como va a actuar Con un respeto máximo Hacia su hermano Hacia su hermana Hacia madres Hacia padres Hacia cada uno Un respeto máximo Porque ya no es incrédulo A lo que la Biblia dice Del pueblo de Dios Ya no es un incrédulo Ya no es un ateo A lo que la Biblia dice Del pueblo de Dios Aleluya La incredulidad Nos dice Ay si creo en Dios Y crees lo que Dios dice De su pueblo Cuando la gente dice Yo creo el mensaje Del profeta Pero no crees su doctrina Ay yo soy del mensaje Y luego están hablando Ve usted blasfemias Del mensaje Que ahora Que ahora el hermano Ya toma el papel de Cristo Que ahora el va a venir Y va a hablar La voz de arcángel Que ahora el va a venir Y va a perfeccionar la novia Y todas esas blasfemias Que solo puede hacer Cristo Dicen creer Que creen en el mensaje Pero no en su doctrina Igual la gente dice Creo en Dios Pero creemos en lo que Dios Dice de su pueblo Queremos el mundo Del Espíritu Santo El mundo del Espíritu Santo Nos coloca como creyentes En cada escritura En toda la Biblia Entonces hermano Cuando nos movemos De esa manera Que respeto para cada creyente Que aprecio Que admiración Como puede ser De siete mil millones De seres humanos Dios le confió a esta hermana Su palabra A este hermano Y tienen la valentía Tienen el querer Y el hacer Oh yo tengo que tener Expectativas Que hay muchos Que todavía no despertaron A su realidad Pero es inevitable Despertarán Porque esta palabra No volverá vacía La palabra de Dios No volverá vacía No se quedará sin resultados Despertarán a la realidad Para la cual Dios Les envió Su mensaje Es importante El concepto que tenemos Oh si cada predicador Despertara y entendiera Como Pablo Pablo entendía esto Decía son las ciudades Dios vivo Son la nueva Jerusalén Como voy a llevarles Cualquier cosa Solamente hay que trabajar Que despierten a la realidad Que ellos son Que ellos no dependan de mi Que dependan De donde deben depender Que es el hombre Que puede ser el hombre Por el hombre Pero hay un origen Hay una fuente De la cual todo hombre Tiene que estar conectado Y despertara su realidad Decirle a Dios Quiero ser libre De incredulidad Creo lo que tú dices De tu gente La siguiente cosa Creo lo que tú dices De mí Que dice la Biblia De cada creyente Piénselo No le haré Dice una ayuda idónea A Jesucristo Cada creyente Siendo un Poste Una columna En el templo de Dios Pero cuando uno No entiende esas cosas Vive irreverente Observe Os habéis acercado A la ciudad Al monte de Sion A la ciudad Del Dios vivo A la Jerusalén celestial A la compañía De muchos millares De ángeles Ah hermano Cuando usted Oh ahora va a reunir Y usted empieza a ver Si sus ojos Lo declararan Si sus ojos Declararan Un montón de ángeles Con alas por ahí Como se moviera usted Todo asustado Todo temblando ¿No es cierto? Y la columna de fuego Por ahí revoloteando Y todo por ahí Si estuviera todo ¿Ah? Por eso algunos Buscan ese respeto ¿Qué hacen? Colocan un montón De las fotos La iglesia Lo llenan de fotos De la columna de fuego Y del profeta Y para que la gente Se ponga un poquito Reverentes ¿Ah? Pero hermanos El resultado De nuestra actitud Solamente es la fe O la incredulidad Y la Biblia dice Que nos hemos reunido A una compañía celestial A Jerusalén celestial Compañía de muchos Millares de ángeles La congregación De los primogénitos Que están inscritos En los cielos Y luego a Dios El juez de todos Y a los espíritus De los justos Hechos perfectos Y luego a Jesús El mediador Del nuevo pacto Y la sangre rociada Que habla mejor De Abel Pero cuando somos Incrédulos a esto Pensamos que es Cualquier cosa Cada hermano No tenemos respeto Cuando nos acordamos Y vemos un hermano Pasando necesidad Oh hermano De repente De repente salud De repente cualquier cosa Empezamos Oh Dios Aquel gran hijo tuyo Señor Ayúdalo Oh enséñame Que podría hacer Para ayudarlo también Por el respeto Que usted tiene Se da cuenta Que ese pequeño respeto Que se cree En el vínculo familiar Cuando usted encuentra Y dice por ahí Un accidente Ah quien se va a accidentar De pronto le dice Si pero ahí va tu familia Ah esa hora cambia Su actitud completamente Por el vínculo Que se establece Por cuanto usted Constantemente pasó Su tiempo con algo Que es su familia Puede ser su hijo Su sobrino o algo Su actitud cambia El profeta dice Mire ahí estaba quemándose En una casa Y la mamá había estado Lavando ropa al otro lado Y todos fueron Y la pequeña niña Estaba ahí En la casa Y la niña empezó A llorar Y el fuego avanzó Y nadie se arriesgaba No ya no se puede hacer nada Ya no se puede Cuando la mamá llegó ¿Qué pasó? Mi hija No dijo ya no se puede hacer nada Ella tomó una frazada Algo que ella tenía Y no para cubrirse ella Si no lo guardó Para llevar y cubrir su pequeña Por más que alguien Lo podía detener No era su hija Había un vínculo De unidad De respeto De admiración De aprecio Y esa valentía Ve usted no importa Lo desfiguró el fuego No nada lo detuvo A veces un pequeño fuego Nos detiene Ahí me quemé el dedo Ahí la uña me duele Ya no puedo trabajar Pequeñas cosas Es por su falta de aprecio Si un hombre No tiene aprecio A su familia ¿No es cierto? Ni también un poquito Por ahí la uña larga Se le cortó Ay estoy enfermo Y no puedo trabajar Solamente es la falta De aprecio Ve usted a su esposa A su hogar Porque si él tuviera aprecio Digo profeta Yo trabajaría Hasta que las amas No me sangren No sería un perezoso Un ocioso Un cobarde Aleluya Esas son las cosas Que la Biblia enseña No podían detenerlo Y el fuego Y lo quemó Y era para que se desmaye Y lo quemó De ida Y de salida Y ella entendía No tengo por qué Desmayarme Hasta que mi hija Esté salva Se salvó Ahí se desmayó Fue desfigurada Se da cuenta El sentir que Cristo Tenía por los seres humanos Por eso es Dios Y en ese mundo Hemos sido creados Cuando vio al ser humano Cuando lo vio a usted Caído, rebelde En cualquier condición En ignorancia Preso y de todas las cosas Él se abrió paso Ante la burla Ante el insulto Le escupían Le insultaban Él no estaba llorando Le lloraban Dijo no lloren por mí Lloren por ustedes Porque él sabía Lo que estaba haciendo Él quería un logro No para él Un logro para los demás Él sabía Que el precio Que cuesta eso Se da cuenta Y nadie lo detuvo Fue a la tumba Fue a la cruz Fue usted a la tumba Todo se levantó Y logró la gran victoria No por él Porque él no tenía necesidad Pero nosotros sí Porque él tiene un aprecio Él tiene un respeto Y lo que dice en la Biblia Lo que la Biblia dice Lo que él escribe en su Biblia Acerca de usted Él lo cree Él no es incrédulo a eso Él lo cree Y él sabe que es verdad Lo que él dice de usted Él habla maravillas de usted Él lo vio en esta edad Lo vio como joven Entonces envió su palabra Que habla de cómo debe ser un joven Una doncella Un padre, una madre Porque él sí cree de usted Él tiene un concepto alto de usted ¿Por qué no aceptar Y estar de acuerdo con él? Porque el concepto que él tiene Es porque lo estableció así Él dice la verdad Él no miente Y él tiene los recursos Para regresarlo a esa opción Y ese es el recurso Y es la realidad Y es el poder del Espíritu Santo Para regresarnos a esa realidad Es la palabra de Dios Necesitamos despojarnos No queremos migajas Ve usted del Evangelio No, él pagó el precio Él no ha regateado nada Él ha pagado lo que cuesta Nuestra libertad Él no quiere darnos Un pequeño consuelo Él no quiere decirnos Pobrecito esclavo Toma un pancito No te dé hambre este día No, él no solamente Quiere aliviar nuestra condición Él quiere libertarnos De una manera total Completa Por eso abrió siete sellos Él quiere verlo vivir a usted Una vida victoriosa Una realidad sublime Gloriosa, eterna No se detenga Vote toda incredulidad Y que el lenguaje suyo Acerca de usted Sea el mismo que Dios dice de usted Aleluya Gloria al Señor Vemos estas cosas Que por eso es tremendo Lo que Dios dice Cuando estamos hablando Por eso es un tema Que no nos importa Es un tema Cuando nosotros pensamos En el Espíritu Santo Estamos pensando En una realidad poderosa Sin límites En lo que Dios declara Acerca del ser humano En la propuesta de Dios Ve usted Ilimitada Cuando nosotros pensamos Ve usted Del mundo del Espíritu Santo Por eso decía La Biblia Mira a qué clase de realidad Ustedes se han acercado Pero cuando somos ciegos Nada más Dicimos Si yo lo conozco Fulano Yo lo conozco ¿Se acuerda cuando Jesús llegó allá? Lo conocemos Sabemos que en su mamá Que en sus hermanos Lo conocía De vista Y la vista engaña Su vista les engañaba Que era un cualquiera Que era un nazareno No, no Si lo hubiesen mirado Por la palabra de Dios Él era el Mesías Y cuando usted mira A los hermanos Nada más por vista Ve Entonces usted empieza a entender Y usted lo ve Si lo mira por vista Fulano Es que fulano Es un joven Lo mira por vista Si lo mirara Por la palabra de Dios No se estaría Compadeciendo de él Usted diría Él no necesita Mi compasión Él no necesita Autocompasión Él necesita un golpe Para salir a una condición Que Dios lo ha establecido El que necesita ser consciente De que él no es para estar viviendo así Diría Despierta Eso no eres tú Mira lo que Dios dice de ti Deja la incredulidad Acerca del pueblo de Dios Lo siguiente La incredulidad Acerca de usted Acerca de nosotros mismos En cada cosa que hacemos Una examina Y hay que ser sinceros Los pocos que tengo Pero voy a trabajarlo Para que sirva el pueblo de Dios Nuestros días se están yendo No vuelven ¿Y cómo lo invertimos? Hay que empezar a meditar Y ver el cuadro completo Mucha gente Piensa cómo trabajó Usted dice Tengo calor Ah pongo un ventilador Oh contento Pero alguien pensó para hacerlo Y se fueron de esta tierra Pero usted da cuenta Dejaron logros Por el cual nosotros La pasamos más cómodos Oh uno tiene un micrófono O algo Pero alguien pensó Cómo hacerlo Alguien se Empezó a pensar No solo gastó su vida En la tierra Nada más a ver en sus vicios En tanta cosa Y pensando solo en él Pensó cómo traer A escena medios Cómo hacer De repente empezó Se fue a una reunión Y tal vez empezó a ver Que el orador gritaba Y todo por el estilo Y pocos escuchaban Y tal vez se fue Y dijo Cómo hacer que la voz llegue más Que multiplicar su voz Hacerlo más fuerte Y empezaron a pensar En los micrófonos Y gente sin Dios ¿Por qué? Porque dijo Aunque están caídos Pero son hijos de Dios Y tienen recursos Tienen potenciales Si es que trabajan con ellos Y pueden traer a escena Realidades Que le cambian la vida A la gente Cuanto más el cristiano Hay que dejar hermanos De ser sinvergüenza Hay que empezar A tener vergüenza De nuestra condición En la que estamos Y hay que empezar A decir Ya no quiero que mi vida Se gaste Sin resultados Aleluya Porque los pocos Que se avanzó Se da cuenta De lo que ha tomado lugar Es glorioso ver Pero no es todo Eso es solo un inicio Hermanos Y si con los poquitos Que hemos hecho Ha tomado lugar esto ¿Por qué detenernos? Volvemos Al mensaje Al Mesías Estamos en el párrafo 17 Él es hecho la imagen Y semejanza de Dios Cuando Dios creó al hombre Le dio algo De su espíritu Parte de su vida Él era la imagen La semejanza E imagen de Dios El hombre en su condición natural En la manera que somos ahora Usted puede ver Que él es mucho más Que cualquier animal ¿Ve? Porque él es En su estado caído A pesar de ser un hijo caído Dios puede progresar Tiene inteligencia Se construye una mejor vivienda Mejores condiciones de vida Hace para sí Mejores condiciones Para viajar Hace Ahora él puede desplazarse A una velocidad De 1900 millas Por hora En un avión Jet O en un cohete Él ha progresado Al punto que casi puede Viajar alrededor del mundo En un solo En solo 24 horas Simplemente envía a los aires Algo como El mundo de satélites ¿Se han detenido? Usted disfruta su celular Pero alguien trabajó Para eso Alguien investigó Y se dio cuenta Cómo es que podía Tener satélites en el cielo Cómo diseñarlo De qué material Y cómo establecerlo Allá arriba Que se mantenga Generaciones Y años y años Y de esa manera Se beneficia Todo el ser humano Y se pueda comunicar Pero que hace el ser humano Ve usted Que no entra a una realidad De descubrir quién es él Solo disfruta Lo que otros hacen Solo disfruta Lo que otros hacen Pero él no hace nada Y deja que su jornada En la tierra Sea sin fruto ¿Se da cuenta? Oh uno debe investigar Cómo hizo Lutero Cómo hicieron Wesley Cómo la vida de uno solo Nada más pudo impactar A tantos Oh nos beneficiamos De la obra de ellos Nos beneficiamos Del mensaje de hermano Nos beneficiamos Ve usted De lo que El esfuerzo que hace Pero hermano ¿Qué hacemos nosotros? Pero debemos nosotros Entender Mira el beneficio Que hace cada hermano En cada realidad No Mira lo que ha tomado lugar Cuánto esfuerzo Cuánto sacrificio Para que tome lugar Esta reunión Entonces debe darnos ánimo También nosotros ¿Qué más hacemos? Para que esto siga creciendo Para que cada creyente Entre una realidad Donde él disfrute más Donde tenga las cosas mejor Donde salga fuera del mundo De dudas De temores De incertidumbres De contradicciones Y entre el mundo De libertad Donde puedas decir Señor Soy feliz contigo Te amo Si tuviera cien mil vidas Las cien mil Te podía elegir a ti Debemos anhelar Como Dios anhela Ver feliz a la gente Verlo disfrutar La realidad De la vida eterna Pero para ello Tenía que despojarse De incredulidad La gente tiene que despertar Y ser conscientes De que asimilar En su mundo De su pensamiento Y que no asimilar Para eso Nos reunimos Y hay que aprovechar La reunión Para confrontarnos Con las verdades De la palabra de Dios Y examinar la realidad Hacia el mundo Del Espíritu Santo Para que Moisés Se ha puesto Ve usted en servicio Él tuvo que despojarse De la incredulidad Del pueblo Y del mismo Es la misma regla Para todos Cuando Pablo Se despojó De la incredulidad Del pueblo Y del mismo Y entendió Cuán glorioso Era el pueblo Y cuán buen instrumento Podría ser Para ayudar a la gente Entonces fue Un gran vaso De honra En la mano de Dios Usted puede hacer Lo mismo Con su pequeño don Con su gran don Porque tiene recursos Ellos trajeron Cosas naturales Para una comodidad Temporal Los científicos Naturales Para una comodidad Temporal Ya sea en su casa Ya sea viajando O ya sea en la agricultura O tanto el hombre Arando y con sus Arados de madera Trajeron el mundo De tractores Con sus picos Con sus lampas Trajeron el mundo De las grúas Si O tanto Haciendo túneles Trajeron el mundo De esa excavadora De túneles ¿Por qué? Para hacerle al hombre Que pueda en más poco tiempo Hacer más grandes logros Aún en su condición caída Porque él tiene Los atributos de creador ¿Cuánto debe darnos Expectativa? Que puede operar El creyente Planes y objetivos ¿No? Y propósitos Para lo que la Biblia declara Que no solamente Aquí en lo temporal Pero hay un mundo eterno Que espera cada ser humano Y no se van a ir por magia Ni por incredulidad Van a irse por fe Y por hechos que hablan Que están operando En esa fe Y eso tiene que empezar A afectar su pensamiento Su entendimiento Entonces Sus deseos Ser enfocados correctamente Entonces sus acciones Serán reflejadas De lo que está pasando En el interior De cada ser humano El ser humano Es el misterio Más grande que hay Y para conocerlo Es solamente Por la palabra de Dios Ahí está Gedeón Gedeón buscando Esconder un poquito De trigo Dios viene y le dice Eres tan poderoso Eres tan poderoso ¿Por qué? Sobre 120 mil Madianitas ¿Cómo vamos a luchar Contra ellos? Ellos Tú eres tan poderoso Que los 120 mil Son como un solo hombre Para ti Dios no exagera Yo no miente Estuvo tanto Con Dios Gedeón Que terminó creyéndolo Y no solamente Guardó un poquito De trigo Para su familia Guarda trigo Para la nación Entera Un solo hombre Que atrevió De salir de incredulidad Y creerlo a Dios Usted puede No tiene por qué Estancarse No sea solo Un miembro de iglesia Intereses en el mundo De la vida eterna En el mundo Del Espíritu Santo En el mundo Del sello de Dios Examine Investigue Porque no puede Generarlo Desearlo Ni decidir Que se establezca en usted Si no lo entiende No sabe los beneficios No sabe la realidad Que va a tomar lugar en usted Intereses en eso Más que sobre todas las cosas Entonces decidirá Lo quiero Lo quiero en mí Lo necesito Hará mi vida más rápida Hará mi vida más veloz Más poderosa Y mi jornada en la tierra Será fructífera Para los hijos de Dios Ellos pueden ir Ellos pueden enviar satélites Más allá del espacio Donde está allá en el aire Rodando La órbita del mundo Allá arriba Ahí Y allí permanece inmóvil Esos satélites Y observa el mundo Pasar debajo de él El hombre dice ¿Puede mirar toda la tierra? No puedo Pero manda un satélite Arriba Y a través del satélite Lo puedo observar ¿Se da cuenta? Piénselo Hasta pueden encontrar Cualquier persona en la tierra Y pueden escuchar Los que está conversando Usted en cualquier parte En la tierra Por la vía de los satélites El hombre no se ha detenido Porque tiene los atributos Del creador Y sin Dios Eso debe dar Hacer palpitar nuestro corazón Con la expectativa De lo que va a pasar Con el creyente Yo tengo expectativa hermanos Cuando empezamos Yo decía Esto no puede ser así Si Dios va a hacer algo Va a hacer algo especial Algo glorioso Va a haber un despertar De cada hermano Y eso empezó a tomar lugar Pero hoy mirando Estas promesas Nuestra expectativa crece Tal vez nosotros no estemos Pero la palabra de Dios Y las promesas de Dios Seguirán siendo verdad Para los que estén Aleluya Gloria al Señor Por encima dice Donde la tierra Está en movimiento Mientras ella está allá Arrastrando su corriente De aire De sí misma Produciendo los vientos Y demás Luego desciende Y está de regreso En casa el hombre La tierra está dando vueltas A una velocidad De cerca de 1100 millas Por hora O 1770 kilómetros Por hora 1770 kilómetros Por hora El círculo de la tierra Tiene 25 mil millas A su alrededor O 40 mil 234 kilómetros De diámetro Y dice Y rota cada 24 horas Gira casi 100 mil millas Por hora Y sube el espacio Y desafía eso Y se coloca por encima De la fuerza de gravedad Y permanece ahí Mientras observa el mundo Girar debajo de él Es ingenioso E inteligente el hombre Él está hecho a la imagen Y semejanza de Dios Y dentro de él Hay luz Entonces miremos Dice el hombre Así el hombre natural Ahora miremos el creyente Párrafo 18 Por ejemplo Dice cuando un hombre Obtiene salvación ¿Qué pasa con él? La luz entra en él La luz que entra a él Es casi como un pequeño Botón blanco De mi camisa Es una pequeña lucecita Que entra dentro de él Es cuando Dios entra En la parte interna Del hombre Entonces el hombre Está constituido de la manera A la manera de un tabernáculo El hombre tiene atrios Exteriores Luego el lugar santo Tiene el hombre Y luego el lugar santísimo Eso hablaba de primero Segundo y tercer cielo El hombre es un misterio El hombre dentro de él Ve usted es un mundo Sin límites Y Satanás trabaja Para que usted sea inconsciente De lo que realmente usted es Ese es un trabajo Eso es un trabajo que él hace Ahí dice Luego él entra Tiene un lugar santo Y luego un lugar santísimo La gloria de la Shekin En el interior Adel Velo adentro Ahora en las entradas Exteriores del hombre Están sus cinco sentidos Que son las entradas A su cuerpo En el interior del alma El alma está la naturaleza Del espíritu Que está en el interior De su corazón Eso produce su alma Lo cual crea La atmósfera alrededor de él En la que él vive Lo que le pone contento O lo que le pone desesperado Tiene que examinar Por qué le quita a usted Del sueño De en qué sueña En qué piensa Si no tiene propósitos No tiene pensamientos correctos No tiene planes Ve usted de bien De ser un instrumento correcto De bendición hermano Como Dios puede tratar con usted Él no puede Él y la incredulidad No tienen compañerismo Solo es una noticia De la realidad En la que la persona Debe despertar Luego dice En el interior Tiene solamente Una puerta De entrada Una sola entrada Para ir adentro De la gloria Shekina Donde Dios puede entrar A él y tomar posición De la torre de control Y esa es la vía De libre albedrío Ya sea Que excepte o no Depende de usted Esa es la única avenida Que está abierta al hombre Por la cual Dios puede venir Dentro de su corazón A través de su libre albedrío Esa facultad de libre albedrío Lo coloca a usted En la misma condición Que estaba Adán y Eva Usted puede elegir Lo correcto O lo errado Cualquier cosa Que usted desee ¿Se da cuenta? Es tan poderoso Que Dios no va a ir Contra su deseo Por eso usted tiene El lenguaje que usted tiene Es porque usted lo decidió El pensamiento Todas esas cosas Porque usted decide Usted se complace en ello Pero cuando usted entiende Y por su propia voluntad Usted decide entrar Al lenguaje de Dios Al pensar de Dios ¿Quién puede detenerlo? Solamente son noticias De decirlo a cada uno De los hermanos Despierta hermano Hay otra nueva realidad Completamente Sin igual Con la que ya tienes Con la que ya vives Está disponible Pero eso está dentro De usted De tú Tú eres el único Que puede presionar Los botones No otro Dios se encargó De tal manera El diablo no puede Solo tú puedes hacer eso ¿Se da cuenta? Solo tú puedes hacer eso Pero para ello Necesitas entender Cómo hacerlo Necesitas la instrucción Para ser administrador Porque te has olvidado De cómo funcionas Te has olvidado Tú lo tienes Tú sabes cómo hacerlo Y el Espíritu Santo Él los guiará A toda la verdad A la verdad De lo que ustedes son A la verdad De lo que es cada persona A la verdad De lo que es cada ser humano A la verdad De la bondad de Dios Para cada ser humano ¿Entendemos esas cosas? Avanzamos un poquito El párrafo 19 A través del libre albedrío Entonces Dios Entra en el corazón Del hombre Y si usted Lo da entrada Pero eso es por el libre albedrío Por su propia voluntad El mundo del Espíritu Santo Cuando entra en el corazón Del hombre El cual es el Espíritu Estamos mostrando Cómo recibir el Espíritu Santo Cómo recibirlo El Espíritu Santo Es una vida diferente Es un mundo diferente Pero no puede venir a usted Si usted no lo anhela Nadie puede obligarlo Ir a Guayaquil Si usted no quiere ir Salvo que lo secuestren Y Dios Y Dios se ha encargado Que no secuestren Su voluntad propia Dios se ha encargado Que usted no sea obligado A aquello ¿Ve? En la cual usted debe decidir Entonces por eso Que la gente dice Algún día sí Y piensa Y nada más espera Y tiene esperanza Que algún día El Espíritu Santo va a venir No va a venir Si usted no entiende Lo que es Y luego trabaja para ello Y luego toma la decisión De traerlo a su vida ¿Por qué? Es un mundo diferente Por eso el profeta dice Cuando entra Cuando entra en el corazón Del hombre El cual es el Espíritu Cuando Dios entra Y el Espíritu constituye Dice El alma que habita En el cuerpo El Espíritu Santo Viene a ungir el alma Porque la gloria Shekina La luz eterna Allá en el Antiguo Testamento No venía sobre los atrios Sobre el lugar Santo Venía en el lugar santísimo Y se colocaba Sobre el arca Y desde ahí Moisés podía oír La palabra de Dios Entonces viene sobre su alma El Espíritu Santo ¿Ve? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Ahora Cuando un hombre Se convierte Cuando entra Esa realidad con Dios Exactamente Exactamente Igual Que este pequeño botón blanco Algo comienza en su corazón Esa parte es Dios Algo comienza A moverse Algo comienza Empieza un despertar A las escrituras Y eso es lo que estamos viendo Porque vemos creyentes Despertando Tomando lugar Y eso nos motiva A tocar estos temas En este enfoque De esta manera Porque vemos ya Ese despertar Porque si no hubiera Ese despertar Estuviéramos buscando Mostrar Ve usted El ABC de la revelación Para provocar Ve usted Y fortalecer la fe Y fortalecer la visión Y el entendimiento Entonces Pero cuando vemos La gente ya despertando Esa pequeña luz Empezando a moverse Entonces es hora De colocar estas cosas Para que el creyente Entienda Que no se detenga En una pequeña realidad Sino que se quede ahí Hasta Que la realidad Sea total Plena Absoluta Por eso dice Ve Cuando un hombre Se convierte Exactamente igual A este pequeño botón blanco Algo comienza en su corazón Esa parte es Dios Cuando nace de nuevo Del Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Muere en él Ahora Puede permitir Que este Espíritu Crezca Y saque Toda que Cuando el Espíritu Santo Dice entra ahí Empieza a trabajar Y que va a sacar Como va a trabajar Que es el Espíritu Santo Cuando entra ahí Cuando usted ha decidido Ve usted Esa cosa Empieza a sacar Todas las raíces De amargura Abra de nuevo El camino Abra de nuevo El camino Se ha bloqueado Es cuando usted Quiere bloquear el camino Que hace A montona Un poco de troncos Un poco de piedras Un poco de cosas Todo a montona Ahí para bloquear el camino Y lo que bloqueó Nuestra comunión con Dios En nuestra alma Y nuestro entendimiento Correcto Fueron iras Resentimientos Amarguras Soberbia Altivo Todo eso son Grandes rocas Grandes cosas Que han bloqueado La conexión con Dios Pero cuando usted entiende Necesito el Espíritu Santo En mí para que me instruya Para que me dé La fuerza Y el poder Para sacar de mí Todas esas cosas Cuando entra dentro De la persona Usted empieza a encontrar A esa persona Trabajando en su mundo interior Con las escrituras Y sacando Dice toda raíz De amargura Y abra de nuevo El camino A través de él Él puede regresar A esa misma condición En la que se encontraba Cuando Jesús Cuando estaba En el jardín del Edén Ahora ¿Cuánto usted anhela Esa realidad? ¿Cuánto usted Anhela Esa realidad? ¿Cuál era la condición En el jardín del Edén? Profeta Tomo Marcos 11 23 Porque cualquiera Porque Dios digo Dice de cierto Que cualquiera Que dijera Este monte Quítate y échate En el mar Y no dudar En su corazón Más creyere Que será hecho Lo que dice Lo que digiere Le será hecho Eso lo coloca Nuevamente en el poder Eso lo coloca Nuevamente en el poder Le pone de vuelta Su condición original Por eso hermanos Cada uno Cada creyente Usted Tiene que tomar La decisión De salir De salir Y buscar una excusa Para la condición En la que él se encuentra Sea natural Sea espiritual Si él no ha logrado Un testimonio Si él no ha logrado Ser digno de confianza Y de admiración Para el resto De sus hermanos Para el resto Del pueblo de Dios Él no tiene Por qué quedarse ahí Y no hay excusa Él puede regresar Salvo que le guste Quedarse en esa condición Y descreer la escritura Para él Porque el diablo No puede hacer nada Contra el ser humano La única cosa Que Balán dijo Es que ellos mismos Se hagan daño De qué manera Almacenando pensamientos Equivocados Conceptos equivocados Falta de respeto Al pueblo de Dios ¿Se da cuenta? Ahí está este príncipe Trajendo la medianita Sin importar Lo que dice Moisés Sin importar Lo que dice la palabra de Dios Esa falta de respeto Y de consideración Al pueblo de Dios Hizo que toda la doctrina Y la enseñanza de Balán Se manifieste En trayendo a escena A la muerte Y eso es la unción En el tiempo del fin La unción del caballo amarillo El cabalgar de la muerte El cuarto sello Eso hemos llegado ¿Ve? Para matar Para acabar con la gente Trayendo la escena Solamente a una vida de iglesia Fuera de la realidad Del Espíritu Santo Fuera del hambre Y la sed Por ser ese cristiano Lleno de poder En la condición Que estaba el hombre Antes de la caída Eso no hay en el deseo Eso no hay en sus planes Solamente uno considerando Nada más Lo lógico Y lo razonable Esa es la vida de iglesia Pero el corazón de fe El corazón que decide Estar libre de credulidad Considera las verdades de Dios Lo ve Lo visualiza Se da cuenta Lo cree Lo confiesa Más allá De lo que sus ojos Lo declaren Su fe lo declara La revelación Que baja él Lo declara Y no puede Y para ello Nosotros necesitamos Permanecer en ese enfoque En esa realidad ¿No? Que la palabra de Dios Declara que debe estar Moviéndose En cada uno ¿Ve? Bueno voy a ver Un poquito Hay bastante ¿No? Pero voy a leer un poco más El párrafo 29 Voy a leer el párrafo 29 Ahora recuerde Estas cosas usted vuelva a leer Lo vuelva a confrontarse con ello Porque ciertamente Es un lenguaje desconocido Porque nosotros venimos a Dios Supuestamente para dar lástima Hermanos Venimos como nosotros Pobrecitos No, no, no Nosotros debemos venir Buscando instrucción Debemos venir Señor Enséñame como administrar Mejor mi vida Enséñame porque sé Que tú lo que tú dices Verdad me has creado Para ser un hijo tuyo Para ser como tú Para tener poder Autoridad No la tengo Algo está mal Enséñame que cosas Está en mí estorbando Que me detiene Que me está estorbando Que está impidiendo mi gozo Que está impidiendo mi ánimo Que está sucediendo Enséñame Señor Solo enséñame Y déjame a mí Acabar con todo adversario Con todo obstáculo Enséñame como hacerlo Por eso cuando Cuando nosotros Nos damos cuenta Que la revelación vino Allá en los días de Esther No les dijo Que el enemigo no va a venir Solo les dijo Cómo sacar fuera de escena Al enemigo Les enseñó Por eso aquí Mira el Salmo 144 Este es el clamor De David Él entendía estas cosas Y David es paralelo Al tiempo de este día Porque David es el resultado Del mensaje de Samuel Dice Salmo 144 Bendito sea Jehová Mi roca Escuche esto Quien adiestra mis manos Para la batalla Y mis dedos Para la guerra Misericordia mía Y castillo mío Fortaleza mía Mi libertador Escudo mío En quien he confiado El que sujeta A mi pueblo Debajo de mí Él iba eso Él iba Señor No, no, no Enseñame a pelear Enseñame Adiestra mi mano Adiestra mi dedo Para la guerra Yo quiero pelear Y la batalla No es contra mi hermano La batalla es contra Los seres sobrenaturales Que están en el mundo De mi pensamiento En el mundo De mi deseo Mi lucha No es contra carne y sangre Y no tengo problema Con ningún ser humano Ni con los políticos La culpa de nosotros Y nada más que de nosotros Porque el ser humano Solo cosecha lo que él siembra Es poderoso Cuando alguien camina De esa manera Libre de esas propuestas Del enemigo Usted cree que él va a hacer Un problema en el pueblo Dios no puede hacer Ningún problema Porque ella entiende Donde está el problema Él le crea a Dios No le crean sus sentidos No le crea la mentira Del enemigo Él le crea a Dios Aleluya Oh hermanos No va a irse La iglesia derrotada Va a tomar lugar Una realidad poderosa En el pueblo de Dios Para rapto Eso es lo que la Biblia Declara Por eso cuando miramos esto Dice el párrafo 29 El mensaje del Mesías ¿Ve usted lo que es el Mesías? El Mesías es el reino de Dios Los ungidos Esos ungidos Con el mismo espíritu Con el que fue ungido él Por eso el profeta dice Cuando yo voy a recibir El Espíritu Santo Yo tengo que entender Que voy a entrar Al mundo del Mesías Al mismo mundo En el cual vivía Cristo El real Mesías Ese es el mundo Del Espíritu Santo El real humano El que se daba El que se El profeta dice Él tenía derechos De vivir Y hacer cualquier cosa Pero él pensaba En que su vida Tenga efecto y beneficio Para los demás Entonces él Va a entrar Y gana una tremenda ganancia Un mundo eterno Pero mire como vivió El real Mesías Por eso dice Esos ungidos Con el mismo espíritu Con el que fue ungido él Alguien le dijo Un día A Jesús Fue la mamá De Pedro De Juan De Santiago Dice y le dijeron ¿Se enteras a mis hijos A tu mano derecha Y a la izquierda? Dice Jesús Le dijo ¿Pueden ustedes Beber la copa Que yo bebo? ¿Pueden ser bautizados Con el bautismo Con que yo soy bautizado? Ellos dijeron Sí Él dijo Ustedes lo serán Pero en el reino El sentarse a mi derecha Y a mi izquierda No es mío darlo Entonces el profeta Dice aquí Así que Esto mostró Que nosotros Podíamos Tomar la misma copa La misma copa de él La misma copa De vivir para otro La misma copa De persecución La misma copa De ser llamado Belzebú O lo que fuera Y también ser bautizados Con el mismo espíritu Con el que Él fue bautizado Lo mismo Eso mostró Dice que tenemos Acceso a lo mismo Eso mostró Que va a haber Dificultades Va a haber Diversidades Lo ve a Jesús Quejándose Señor ¿Eh? Mira este diablo Mira este enfermedad Mira este problema Él no está quejándose Porque él es El gran Mesías El real Mesías Pero cuando Jesús Dijo Ustedes también Pueden operar ahí Eso mostró eso ¿No? Entonces dice Así que eso mostró Que nosotros Podíamos tomar De la misma copa De persecución Ser llamados Belzebú O lo que fuera Y ser bautizados Con el mismo Espíritu con el que Él fue bautizado Ya no nos molesta No tenemos miedo A la crítica Al menosprecio Al insulto Al que dirá la gente ¿Por qué? Porque Jesús dijo Lo que yo bebo Ustedes van a beberlo Por lo que él pasó Pero a veces uno Piensa la pequeña crítica O el que dirán De la gente Para él es muy importante Y de esa manera ¿Cómo? ¿Qué me creo yo? Si Jesús No lo consideró importante Y se movió En medio de esa crítica Y ese menosprecio Y ese insulto ¿Qué me creo yo? Si yo soy llamado A la misma vida Puede ser por la misma realidad Pero también Pero también dice ¿Ve? Pero también dice Llamado Belzebú Lo que fuera Pero también ser bautizados Con el mismo Espíritu Con el que fue bautizado Así que si él fue llamado El Mesías Lo cual él lo fue Porque estaba ungido Con este Espíritu Santo Y cualquier iglesia Que esté ungida Con el mismo Espíritu Santo Es un pequeño Mesías Un Dios menor Algún día Cuando este cuerpo Sea resucitado Yo espero de antemano Que Dios pueda tener Un grupo de personas Que manifiesten su poder En toda dimensión Dentro de la cual Estén supuestos a estar El profeta entendía Cuando leía esta cosa Dijo yo espero Que un día llegue ese grupo Cuando un día llegue ese tiempo Cuando hablamos de gente De rapto Cuando hablamos hermanos De ese pueblo de perfección Es una fe perfecta En cada escritura Una escritura de lo que Dios es De lo que el pueblo Dios es Y de lo que nosotros Dice la Biblia que somos Entonces empezamos a movernos En el profeta Dios Pero dice Que eso llegue Que ese pueblo se mueva Ese grupo De personas manifiesten El poder de Dios En toda dimensión Dentro de la cual Ellos estén supuestos a estar El Mesías Un ungido Un rey para libertar Ustedes son reyes Sacerdotes Reyes para legislar Sacerdotes para ministrar Un Mesías Oh hermano Para gobernar Para ministrar Sus propias vidas Dice Sus señales siguieron A todas las edades Reflejando su luz La presencia En el pueblo de su reino Usted no tiene que morir Para obtener esto Esta realidad de poder Algún día cuando muramos Allá iremos No Usted no tiene que morir Dejemos la incredulidad Dejemos de mirar las cosas Con nuestros ojos Y miremos por fe En la palabra de Dios Las cosas asignadas Para nosotros Si no la podemos creer En la misma Quedémonos ahí Hasta que la incredulidad Salga de nosotros De esas promesas De esas escrituras Y podamos hacer Frente a esa realidad Que la palabra de Dios Declara Si pensamos que hemos Hecho algo No hemos hecho nada Todavía Solo estamos Como en el borde De una realidad Poderosa que viene Porque cuando leemos Estas escrituras Usted va a ver La realidad gloriosa Que va a tomar lugar En cada vida No es lo que la persona es No es la educación que tiene No es la edad que tiene No es la cultura que tiene No es los recursos naturales Que tiene Es la promesa Es el diseño de Dios Es la declaración de Dios Y fe Hará que suceda Usted no tiene que morir Para obtener eso Usted tiene que morir Espiritualmente Tiene que morir A todas las cosas En las que estamos operando Es ahí donde tenemos Que ser buenos administradores Del mundo del pensamiento De todas las cosas Que son bombardeadas Ahí tenemos que morir A todas las cosas negativas Porque lo que nos traen A desgracia O a éxito Es las cosas Que se almacenan En la mente ¿Se da cuenta? Balaam no sabía Dejó que se almacenen En su pensamiento Planes Como atacar Al pueblo de Israel Como hacer daño Al pueblo de Israel Él no sabía Que él va a cosechar de eso Cuando usted entiende Estas cosas Se mueve con temor Y temblor Sabiendo que todo Lo que yo hago Antes de hacerlo Lo examino Porque sé Que nada que yo haga Se quedará sin cosecha Que nada que yo haga Se quedará sin resultados Y cuando yo estoy Almacenado en mi pensamiento Yo tengo que entender Nada que se establezca En mi pensamiento Va a quedarse Sin llegar A escena En el mundo natural Todo va No hay nada oculto Que no pueda Que quede sin manifestarse A veces uno piensa cosas Y dice bueno Como nadie lo ve Y continúa con eso Hermanos Es escrito en la ley No hay nada oculto No hay nada Que no haya de saberse Entonces Cuando trabajamos De esa manera Dice usted Tiene que empezar A morir espiritualmente Pero no tiene que morir Físicamente para eso El interior Es donde Dios entra Para tomar control De usted No es afuera En su vida natural Es un mundo interior Y luego Él presiona en usted Hacia afuera Para no dejar Ninguna raíz de amargura Para no dejar odio Malicia Contienda Porque esas cosas Lo correrán a él Otra vez ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Cuando pensamos Del mundo Del Espíritu Santo Tenemos que pensar De una realidad Donde la palabra De Dios Declara ¿Se da cuenta? Lo que va a tomar lugar Y lo que no va a tomar lugar Vemos esas cosas ahí Por eso dice Cuando pensamos En el mundo Del Espíritu Santo Entendemos Que hay requisitos Que hay una realidad Que debe tomar lugar En nosotros Que no va a venir A ungir cualquier cosa Por eso el error De la persona En vez de buscar El Espíritu Santo Busca una iglesia Y usted es infeliz Dios quiere Que usted sea Realmente feliz Por eso él dijo Que el fruto Del Espíritu Santo Quiera amor, gozo, paz, paciencia Aminidad, templanza Fe, mansedumbre Es un mundo feliz El diablo busca evitar eso No lo puede hacer Desde afuera Pero trabajar en la espera De su mente Y hacerlo incrédulo A lo que Dios declara De usted Pero quédese en las escrituras De la promesa de Dios Para el ser humano Quédese en las escrituras De la promesa Del Espíritu Santo Para usted Empiece a investigar Ese mundo A entender ese mundo A escarbar mucho De ese mundo Entonces cuando usted Entienda lo que es Lo va a querer en su vida Por eso que el deseo No es vehemente Es una unción Que trabaja para Mantenernos alejados Del entendimiento De la promesa Jesús los preparó Para ello Dijo la palabra Los lavó Pero lo que Lo que realmente Ustedes necesitan Y les conviene Es que ustedes Reciban al Espíritu Santo Les conviene Que yo me vaya Si yo me voy No vendría Porque el cordero No pagaría el precio Y no habría acceso A que la persona Reciba un mundo mejor Porque no bastaba Dios con ellos Se requería Dios en ellos Es el mundo Del Espíritu Santo Seamos sinceros Cuanto anhelamos Cuando estamos descontentos Con la vida que vivimos El lenguaje que tenemos El pensar que tenemos Entonces Nos despojaremos de ello Cuando una persona No está descontenta Con su refrigerador Que tiene No se lo va a agarrar Y botar Pero cuando ella viene Se malogra Guarda la comida Y se congela Y lo malogra Y guarda las cosas Y todo se malogra Ya no quiero esto Entonces Lo saca porque ya no le sirve Le da problemas Le estorba Le quita espacio Entonces busca traer Una mejor realidad Y nosotros no nos despojamos Porque nos gustó ser eso A veces nos gusta Y nos la damos Que somos especiales Y somos bien vivos Y los demás son un poco tontos Y nos gusta esa manera de ser A muchos No lo decimos Pero eso es lo que se establece Dentro del ser humano Entonces Los demás responden a lo mismo Porque así está relacionado Cada ser humano Somos para movernos Como un cuerpo Como nosotros tratamos De cuenta es lo que recibimos Entonces Por eso decía Cuando el Espíritu Santo Empieza a entrar y toma control Saca fuera de escena Todo eso Toda raíz de amargura Toda contienda Porque esas cosas Le ocurrirían a él Solo haga Dice que toda bajeza Toda superstición Toda incredulidad Estén fuera de usted Cuando estamos hablando Del mundo del Espíritu Santo Entienda No va a venir a llenarnos No va a venir a compartir Nada Con nada errado Con nada malicioso Con nada sospechoso Con nada de falda de respeto Oh hermanos Si no podemos nosotros Lograr respetar Ni el mundo de nuestra familia Como esposo Si no podemos tener respeto Ni para nuestra propia esposa Mirarla correctamente Y darle el valor que se debe ¿Qué vamos a hacer para los demás? Si no podemos tener el valor El respeto y la expectativa Para nuestros propios hijos Para nuestros propios hermanos Para nuestros propios padres ¿Cómo va a ser para los demás? Y si no podemos hacer Con el pueblo de Dios No podremos hacerlo con Dios Por eso Jesús dijo Ve Tu actitud Con aquellos que eran mi pueblo Eso te abre entrada a ti Entonces Solo haga Dice que toda su precisión Incredulidad Quiere fuera de usted Y cada vez que usted saque Un poco de incredulidad Dios entrará Y tomar el control Cada vez que usted saca algo Que es contra las cosas de Dios Dios entra Por un lado está saliendo lo errado Por el otro lado está saliendo lo correcto Pero uno nada más con un poquito Se pone contento y dice Basta Porque si cambió algo Pero no completamente Usted no le gustaría Voy a comprar un carro Que estaban por terminarlo Solo les falta el chasis Nomás Después todo lo demás Ya está hecho Usted no compraría eso Usted va a comprar algo Que se cumplió el proceso en él Y a eternidad No va a entrar creyentes Que solamente Le permitieron a Dios Trabajar parte de su vida Cuando entendemos eso Empezaremos a aclamar No te detengas Señor No te detengas Termina la buena obra Que has empezado en mí Aleluya Trabajaremos de esa manera Por eso nosotros miramos Cuando usted lee el Antiguo Testamento Y entiende la Biblia Cuando la Biblia le narra Véalo Vuelvalo a leer Y mire la Biblia El cuadro completo El mundo del Cananeo Del Ebeo Del Jebuseo El mundo donde Dios Movió a Israel A sacar fuera de escena A esos habitantes Es el mundo De esos sentidos Esa es la batalla Que Israel peleó en Canaán Es la batalla Que el ser humano Tiene que pelear consigo mismo Nosotros mostramos Que ese era el tropiezo Y permítame leerlo aquí Del mensaje Dice aquí el párrafo 31 Él le dijo a Josué Todo lo que pisare La planta de tu pie Esto te lo daré Y esta noche Mientras nosotros Mientras que entramos En el reino de Dios Echamos fuera Todos los filisteos E incrédulos Los amonitas Los amalecitas O lo que fuere Sacándolo fuera de Nosotros ¿Quiénes? ¿Dónde están los amalecitas? Los cananeos Uno mira allá Lo que era anatema Para Dios Y el profeta dice Viene aquí ¿Dónde está el cananeo Aquí en este día? Lo que era allá El cananeo En la tierra de Israel El Ebeo El Jebuseo Y Dios dijo Son anatema para mí Eso no seas amigo ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿De dónde hay que sacarlo? De nosotros Eso está dentro de usted En el mundo de sus sentidos En el mundo de la mente Es una batalla terrible Que tenían que pelear Y no dejar nada de ello Esa es la batalla Que tenemos que pelear Porque el Espíritu Santo No va a tener A tener compañerismo Con el cananeo No señor Algo que tomaban Del cananeo Los detenía Y toda su derrota Simple era Por la alianza Que ellos habían hecho Con el cananeo Por el pensamiento equivocado Por el concepto equivocado Esos eran los problemas Que se ganaban Pero cuando uno entiende Ve usted Dios me llama A una vida mejor Entonces significa Que mi pensamiento Tiene que ir a otro nivel Significa que mi deseo Tiene que ir a otro nivel Significa que mis propósitos Mis objetivos Y mis planes Tienen que ir a otro nivel Más alto Significa que mi actitud Tiene que ir a otro nivel Más alto Cuando usted entiende Porque la vida Del Espíritu Santo Es otro mundo Más alto Más glorioso Más poderoso Eso significa Que mi gozo Tiene que ir a otro nivel Que mi ánimo Tiene que ir a otro nivel Que mi actitud Para con el pueblo de Dios Tiene que ir a otro nivel Cuando usted entiende Esas cosas Y lo anhela Dios puede venir Y trabajar con usted Miramos todas estas cosas En la palabra de Dios Vemos que está contenido Ahí en las escrituras Por eso dice Que era Mientras el reino de Dios Viene a nosotros Echa fuera todo filisteo Todo incrédulo Todo amonita Todo amalecita O lo que fuera Sacándolo fuera de nosotros De esa manera Entonces nosotros Tomamos posición Amén Dicen Los días de los milagros Han pasado Vienen esos espíritus Para decir no Y usted dice Ustedes amonitas Salgan de mí Yo he puesto mi huella De mi pie ahí Y lo he conquistado No hay tal cosa De repente Dice como ver visiones Fuera de aquí amalecita Ahí lo tienen Usted está presionando A partir de ese pequeño botón Dios está apoderándose De las fibras De su ser Diseminándose O esparciéndose Dios Obrando a través de usted Y en usted Y alrededor de usted Todo entra a una nueva realidad A un nuevo mundo Pero hay que saber Donde está la batalla Hermanos Las cosas que nos trae Siempre a Israel Le traía desgracia Por la unidad Con su sentido Por la unidad Con el cananeo Están sus sentidos Y toda desgracia Que nos viene a nosotros Es por la unidad Con el cananeo La unidad Con el razonamiento La unidad con la mente Y de esa manera Cuando nos unimos a ellos Vamos a la escritura Si vamos Pero no para nosotros Vamos a examinar Que dice de los demás Y al hablar Empezamos a hablar De los demás Y eso nos hace daño Eso nos hace daño Pero cuando nos confrontamos Con nosotros Ve Usted empieza a mirar Ejemplos de Balaam Ejemplos de todos ellos Para saber Que no hacer Pero usted no mira Ejemplos de ellos Para actuar igual Igual Cuando miramos Esos ejemplos Reproduciéndose En alguien acá Usted mira eso Y dice Uy Dios Mire la consecuencia Yo no quiero caminar Por ahí Se da cuenta Y empieza a caminar De tal manera Que quizás La persona Recapacita y despierte Y quiera caminar Igual Porque debemos anhelar Mientras el ser humano Este en la tierra Tiene posibilidad Debemos anhelar el bien Para cada ser humano Recuerde esas cosas Entonces Dios No saca soberbia No saca altive No saca todo Egocentrismo Porque el mundo El mundo del Espíritu Santo No tiene compañerismo Con todas estas cosas Que humanamente Nosotros tenemos No tiene compañerismo Con una vida Ve usted débil Floja Cobarde Sin testimonio El mundo del Espíritu Santo Es un mundo Donde la gente Se vuelve Anhela Realidad Se vuelve ambicioso De una realidad gloriosa En Dios De una realidad poderosa En Dios Él no está contento Ser un cristianito simple Y el profeta dice ¿Cómo es? Miramos la gente Allá Usted puede entender Ambición de dinero Ambición de todo eso Pero el profeta Y sobre todo Los ambiciosos en la tierra El más ambicioso Debe ser el creyente Porque la ambición De ellos No solamente es economía Sino es una vida En una esfera Que nunca el humano Lo puede producir Permítame leer El mensaje Considerando nuestros caminos Por eso es que la gente No anhela al Espíritu Santo Porque no está ambicionando Una realidad más alta En Él Y no lo anhela Porque no lo examina No sabe lo que es No sabe cuánto le conviene No sabe cuánto lo necesita Y eso es lo que nosotros Decíamos Poder enfocar Que el creyente Entiende estas cosas Párrafo 21 Del mensaje Considerando nuestros caminos Párrafo 21 Dice esto Por ejemplo En los días de los cristianos Antes de nosotros Recuerde Recuerda una historia Hace cierto tiempo Allá en el norte Hubo un muchacho De color Como de 25 años Que era un vagabundo Como lo llamamos nosotros Pero no era un fugitivo Ni un renegado Él no era mala persona Él era un caballero Pero le gustaba Andar de aquí para allá Sin nada que hacer ¿No? Así hay gente ¿Ve? Ustedes ven Dicen No son malas personas Pero la peor desgracia En la que puede entrar Ser un vagabundo Uno que no tiene planes No tiene nada que hacer Solo está buscando Las cosas fáciles Nada más En otras palabras Voy aquí Vivir de los demás En otras palabras ¿No? Uy no tengo nada Se va Tal vez a la hora del almuerzo Voy a que me inviten La comida aquí Luego voy a la otra de la casa Que me inviten la cena Luego voy a la otra de allá Que me inviten el desayuno Nada más Quiere vivir No roba No asalta No Solo quiere vivir A costa de los demás No más Un vagabundo ¿Sí? Entonces dice aquí Este muchacho de color Dice No era malo No era un fugitivo No era un renegado Era un caballero Pero le gustaba Andar de aquí para allá Sin nada que hacer Un perezoso ¿Eh? Tal vez ya Trabaja así Que me duele la cabeza Trabaja Es que me fractura la mano Trabaja es que Siempre llevaba su excusa Porque ya se acostumbró Ya le gustó Ese tipo de vida ¿No? El profe dice Nada sin nada que hacer Y es una forma Escucha Y esa es una forma Horrible De encarar la vida Es horrible Horrible eso ¿Por qué? Hace algún tiempo Dice Yo le di comida a un hombre Era un vagabundo Y le pregunté ¿Cuándo comenzó usted esto? ¿Cuándo empezó ahí? Sí que mira Que esto Bueno ellos tienen su excusa ¿No? Pero me dijo Hace como 20 años Le dije ¿Y para dónde va? Respondió a ninguna parte Le volví a preguntar Entonces ¿De dónde viene? Me dijo De ninguna parte Le dije entonces ¿Cuánto más espera Seguir así? ¿Cuánto más Para cambiar tu vida? Bueno me dijo No sé No sé No saben nada Aparentemente Y el profeta Un conformismo Ustedes no soy Un mendigo natural Pero somos un mendigo espiritual Que no producimos nada La única manera ¿Ve? ¿No? Es diferente Cuando venimos al culto A poder aportar Crecer Actuar No pero a veces Nada más dependemos Si no voy a la iglesia Me enfrío ¿Si? Solo vivimos Pero nosotros no podemos Producir nada No trabajamos por nada ¿Se da cuenta? Entonces el profeta dice Pero la iglesia Los cristianos Deberían ser Las personas Con más ambición En el mundo Que traigan Este glorioso evangelio De vida eterna A un mundo agonizante Deberíamos estar Dispuestos a eso Ellos deberían ser Aquello que provocan Cuando ven un cristiano Cuando nos ven a nosotros De esa manera Una persona allá afuera Hermano Que es trabajador Es forzado Y todo por el estilo Crece Y ve a un cristiano Hermano Muchos tropiezan Por el testimonio De gente así Tú dices Que tienes un super mensaje ¿Cuántos años Yo te conozco? Nunca he visto Un cambio en ti No hay nada Diferencia Y no nos damos cuenta Que el sataná Nos está usando Como tropiezo Como obstáculo Para avanzar En esa realidad En la que Dios Nos llamó Cuando debiera ser Al revés Permítame leer El mensaje Como el águila Excita su unidad ¿Por qué? Porque estamos hablando De un mundo poderoso De un mundo algo Y bueno La gente medio que Estamos acostumbrados Ve a ese mundo ¿Por qué? Es una cultura Es una cultura Con tales que tengan Nada más Dios no me quejo Si me alcanza Para la comida Ahí nomás Cuando pudiera trabajar más Debiera estar descontento No Fíjense A veces los muchachos Oh hermano Ve Una joven La pasa bien En su hogar Todo Matrimonio Para darle una vida Peor Ni uno del mundo Haría eso Que no sea tan contaminado Y derrotado Cuanto más un cristiano Cristo no le viene Y le llama a usted Para llevarlo a un mundo Peor Él no le llama eso Ve Él nos llama Para una vida Super Entonces Le dijo el profeta Cuando fue a esta muchacha Dijo Pero ella la pasa bien Con un padre Si dijo Pero el papá dijo Billy No todo es dinero Yo sé Si dijo Si dijo Yo voy a trabajar Hasta que sangre mis manos Nunca me voy a detener Nunca voy a dejar Que les falte nada Y era un tiempo De depresión allá No Porque esa es la actitud Normal De un humano Normal Cuanto más De un cristiano Si Porque el creyente El hombre En este caso El varón Tipifica a Cristo Busca a una novia Para un futuro mejor Pero también Él puede tipificar Al diablo Sacarlo a una damita A una vida peor Como el diablo También puede tipificar Al diablo A Cristo Él decide A donde llevar Su vida Él toma la decisión Nosotros somos llamados Aquí para caminar Admirando a quien A lo que admiramos Terminamos siendo Cuando admiré Dejo el profeta El llanero solitario Cogí la escoba De mi casa Y empecé a cabalgar Porque admiraba a él Yo termino siendo Y actuando De lo que admiro Si admiro a Cristo Yo busco un mejor futuro En este caso Para un hogar Pero si admiro al diablo Busco degradar eso Porque el diablo Tomó los reinos De esta tierra Desde la cabeza De oro Lo degradó Hasta lodo Hasta barro Así hace Puedo tomar una gobencita Y llevarlo a una peor vida De una posición correcta Que están Y que echalo la culpa A la crisis Echalo la culpa A cualquier situación No Toda la culpa Está en la mente Nosotros operamos De acuerdo a aquello Que nosotros admiramos Lo que admiramos Ahí operamos Dijo el profeta Admiré a Tarzán Entonces cogí la alfombra Y me fabriqué Un traje de Tarzán Porque admiraba eso Pero cuando admiré a Cristo Entonces empecé a operar eso Y cuando nos llamamos cristianos Nuestros hechos hablan De quien es nuestro padre En la esfera De nuestro liderazgo De quien es aquello Que estamos admirando De quien es aquello Que nos estamos nutriendo Los hechos hablan de eso No es característica de Dios Acciones Que llevan a una condición Peor a otros No es característica de Dios Por eso decía aquí El párrafo 21 Del mensaje Como el águila Excita su unidad Otra cosa Tocante al águila Un águila Es una ave Especial Porque ella nunca Edifica su nido En el suelo Ella edifica su nido Muy en alto Y nosotros Dice Y el Cristo Comparó A su iglesia No Cristo comparó eso A su iglesia Como un águila Le digo Vosotros sois una ciudad Sentada en un monte No en un valle Vosotros sois una ciudad Sentada en un monte Que se puede ver de lejos Una luz encendida Se puede ver de lejos La iglesia sentada en alto Con expectativas elevadas La iglesia sentada en alto Que es muy en alto Sus expectativas Sus planes Sus deseos Expectativas elevadas Ambiciones elevadas Piénselo Debemos quitarnos La máscara De apariencia De humildad Si Porque no lo somos Estamos sumergidos En un mundo de orgullo Si es que soy humilde No quiero crecer en Dios A ver que en el trabajo Le ofrezcan Subir el salario Mil dólares más De lo que gana A ver si va a decir No es humildecito Déjenme por favor Con mis 200 dólares A ver si va a decir así Mira te ofrezco Pagar ya no 200 Te vamos a pagar 1200 dólares No por favor Por favor no sean malos Déjenme con mis 200 Usted no diría ahí Diría que si Ah que bueno Pero no habrá De repente un poquito 1300 por ahí Usted pide más No es tan satisfecho Porque somos por naturaleza Ambiciosos Pero cuando venimos A la vida cristiana Satanás nos unge Con esa falta de deseo Para nosotros No tener propósitos Elevados en Cristo Para no tener una vida Con resultados sublimes Y somos incrédulos A lo que la Biblia dice Y caminamos como creyentes Disbrazados Pero nuestros hechos Son simplemente El resultado De nuestra fe O nuestra duda ¿Te da cuenta? Por eso dice ¿Qué era? Una ciudad sentada en alto Es una iglesia Asentada en lo alto Con expectativas elevadas Y ambiciones elevadas Yo no tengo Muchas esperanzas Yo no tengo Muchas esperanzas De la iglesia O de un pastor Que no tiene ambiciones Para ellos mismos Que se mejoren Día tras día Y año tras año No tengo esperanzas Para ello Una iglesia Que verdaderamente Es una iglesia Del Dios viviente Nunca se detiene ¿Sí? Usted puede seguir leyendo eso Entonces miramos Esas cosas hermanos Por eso cuando estamos hablando Dice que igual fue El error de la gente Donde mueren Cuando nada más Se unen a una iglesia Nada más contentos Porque ya no dejé Mis cosas cerradas Allá afuera Hermanos El destino A donde usted debe caminar Es el Espíritu Santo ¿Y cuál era la doctrina De Balaam? Era mover la gente A la iglesia Voy a Bueno por el tiempo Hay muchas cosas Que tenemos Que hacer Vamos a tratar De parar acá Y vamos a Terminar leyendo aquí Una vez más El párrafo 216 De la edad de Pérgamo No se olvide eso Dice así Párrafo 216 Ese es lo que Constantino Y también sus sucesores De Nicea Y después de Nicea Eso hicieron Invitaron al pueblo de Dios A su convención Y cuando la iglesia Se sentó a comer Y luego se levantó Para jugar Participando en formalidades Eclesiásticas En ceremonias Y fiestas paganas Llamadas según los ritos Cristianos Ya estaba atrapada Había cometido fornicación Y Dios se apartó de ella Y cuando cualquier hombre Se desvía de la palabra De Dios Y se junta con una iglesia En vez de recibir El Espíritu Santo Aquel hombre muere Muerto Así es No se una usted A ninguna iglesia No se mete En ninguna organización Ni se deje llevar Por credos y tradiciones Ni por cualquier cosa Que tome lugar Ni por cualquier cosa Que tome lugar De la palabra Y el Espíritu De otra manera Usted estará muerto Estará terminado Usted estará muerto Eternamente separado De Dios ¿Se da cuenta? La advertencia Buenos hermanos No podemos nosotros Salarar Que podamos recibir Algo que no conocemos Que no sabemos Intereses en el tema Intereses y trabaje usted En el tema Porque es personal Podemos ayudarnos Por la predicación Podemos motivarnos Y hasta nos puede caer Un poco mal La presión un poco Pero Eso podemos hacer Pero la decisión final Lo tiene usted Y cuando usted Toma esa decisión Y otro toma esa decisión Al juntarnos En compañerismo Podemos obtener Más recursos Para crecer En el objetivo Que hemos decidido Que yo bendiga Cada uno de los hermanos Y bueno El tiempo ya Está avanzado Vamos a Vamos a Ponernos de pie Para Orar por nuestros hermanos Gloria al Señor Bueno vamos a Ya que estamos de pie Antes de terminar Vamos a orar Por nuestros hermanos Quieren dedicar Sus pequeños Hermano Lenín Y la hermana Diana Pueden pasar Con el pequeño Joaquín Fana Y Dagna Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Es una Es una actitud Muy buena De cada creyente Expresar su necesidad De Dios Para su familia Para sus vidas Y es que nos alegra Pues que nuestros hermanos Quieran Sus pequeños Encomendarlo al Señor Y bueno Que Dios Pues Lo bendiga Grandemente Y cada uno Podemos Sembrar nuestro buen deseo Para nuestros hermanos Vamos a orar juntos Por todos Por nuestros hermanos Aleluya Amado Señor Jesús En este momento Queremos venir a ti Muy agradecido Junto con todo La congregación Señor Por la vida De nuestros hermanos Señor De Poder ellos Tener su deseo De que tú Puedes Señor Tomar parte En su hogar Tomar el cuidado Señor De sus vidas De su familia Pero también Señor Que esté en sus corazones El anhelo De recibir de ti La instrucción La sabiduría El anhelo Ferviente Por tu palabra Para hacer ellos Señor Una gran ayuda Y bendición En la fe De estos pequeños Para que En un mañana Señor En un tiempo cercano Se pueda ver el resultado El fruto De la responsabilidad Señor De unir sus vidas contigo Para levantar Señor Hijos e hijas Para ti Estos pequeños Para ti Tú dijiste un día Dejar a los niños Señor Venir a mí De ellos es el reino De los cielos Es la actitud Señor De un pequeño Que puede Señor Aceptar El cuidado La protección La guianza En este caso De sus padres Que podamos nosotros Presentarnos a ti Señor Entendiendo la necesidad De tu protección De tu guianza Señor A cada una de nuestras vidas En el nombre de Jesucristo Padre De ti está Le mando Lenín Señor Reposa Y tus pequeños Padre En el nombre de Jesucristo Yo los encomiendo a ti Señor Que tú los puedas cuidar En gran manera Proteger Cada ataque del enemigo Y también que tu espíritu Señor Pueda venir a sus vidas Y llenarlos Señor De sabiduría De entendimiento De revelación Oh Padre Tú eres el que nos creó Y sabes el propósito Para cada vida Ay yo lo encomiendo A todos De tus pequeños Mis hermanos Señor En el nombre de Jesucristo Amén Gloria Señor Ah también esta hermana Casierra Es Mediólica Casierra Con sus pequeños También quiere Orar por sus pequeños Gloria a Señor Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Amado Señor Jesucristo Queremos agradecerte En este momento También Señor Por la vida de nuestra hermana Señor Que tiene ese deseo De invitarte a ti A su familia A su hogar Señor Y tú Siempre acudes A la invitación Señor Tú no fallas A alguien Cuando te cita a ti Por lo tanto Señor Con esa expectativa De que Tú respondas Señor A ese anhelo Señor De esta madre Por estos pequeños Le damos gracias Señor Y queremos Suplicar tu bendición Señor Y tu respuesta Para la vida De nuestra hermana Llenándolo Señor Del entendimiento De como ella Debe administrar Señor Su relación contigo Y su relación Señor Con sus hijos Conforme a tu plan Conforme a tu palabra Y tú puedas Señor Hacer Partícipe De todo el bien Que tu palabra declara Señor A mi hermana Y a su hogar Y a sus pequeños En el nombre de Jesucristo Señor Oramos Por este pequeño Señor Y a esta pequeña niña En el nombre de Jesucristo Señor Que tú puedas bendecir Señor Y ayudar a nuestra hermana En esa labor Sagrada de una madre Como tu palabra Lo declara Señor A ellos le encomendamos En el nombre de Jesucristo Amén Dios la bendiga Gracias Gloria Señor Bueno pueden tomar asiento Un momentito Aleluya Aleluya Había tenido un pequeño tiempo Bueno Este También tenemos Este Está Hermano Alex Ah ya está Voy a pasar Emanuel Alex Con la hermana Belén Glores Señor Glores Señor Hermanos jóvenes Que Lo conocimos Y Y bueno Este Hemos visto No Como han ido avanzando En las cosas de Dios Obstáculos y todo ello Pero hermanos Mientras la palabra de Dios Este en escena Nosotros Podemos Seguir anhelando Una realidad gloriosa Para cada uno De los hijos de Dios Como vimos en la palabra de Dios Cada uno Tenemos la posibilidad De reflejar a Cristo O reflejar al enemigo Debe haber una valentía Para aceptar ese desafío De poder Buscar el bien El uno del otro En este caso especial No De creyentes Jóvenes Que realmente Puedan Tener ese respeto Dal punto Por Por nuestras hermanas Que puedan Luchar y crecer Por ser un real hijo de Dios Bajo Liderazgo de Dios De esa manera Será un real futuro Correcto Para una cristiana También El respeto Y el entendimiento Nos llevará a eso Hay obstáculos Pero es posible Vencer Y si es que Queremos Orar por nuestros hermanos Bueno Más adelante Nos estarán haciendo Saber La fecha De la boda Pero Por hoy Hemos venido Como dice el profeta No debemos Acelerarnos en nada Sino dejar que Cada uno Pueda estar convencido De todas las cosas Porque es algo muy serio Algo muy sagrado Algo que tenemos La posibilidad de reflejar a Cristo Está en nosotros Por nuestra parte Como en este caso La predicación Buscamos eso Y como creyentes Tenemos la fe para ello Pero la decisión final Lo tiene la persona Si Entonces nosotros Con esa expectativa Vamos a Confiar en ello En efectiva Vamos a orar También está Los papás La mamá de nuestra hermana Belén Todos ellos Una alegría Poder Llevar a cabo Este momento De orar por nuestros hermanos Para Que después puedan entrar En matrimonio Pueden Vamos a orar Padre eterno En este momento También Señor Yo quiero agradecer De ti Porque nos has ayudado En este tiempo Señor En la predicación De tu palabra Trabajando Señor Y De esa manera Hemos venido Viendo el resultado De tu palabra En la vida De creyentes Señor Te agradecemos También por la vida Señor Nuestro hermano Alex Nuestra hermana Belén Jóvenes Señor Nos has permitido Conocer Hemos enfocado Toda nuestra fe Nuestro anhelo Nuestro deseo De verlos crecer En tu palabra Porque tienen una jornada Aquí en la tierra Señor Y nuestro anhelo Es Que la puedan pasar Señor Bajo el liderazgo tuyo Y disfrutar Señor La gloria Señor Y el poder De tu palabra Por lo cual Señor Tu pagaste el precio Que podamos acceder a ello Donde tu Espíritu Santo Señor Pueda Señor Viarnos Por todos Los rincones Por toda la profundidad De la verdad De tu palabra Entonces Como dijiste Señor Allá José Sería prosperado Uno en todo Lo que emprenda En este caso Señor Como matrimonio Como noviazgo O con cualquier cosa Señor En los quehaceres de la tierra Todo iría bien Siempre y cuando Tu palabra Es el absoluto De nuestras vidas En ese consejo Señor Hemos enfocado Y hemos visto Trabajando Señor Estos jóvenes Que puedan Señor Llenarse más Tienen lo más De deseo De reflejar Señor La realidad A la que nosotros Tenemos oportunidad De reflejar De Cristo Y su novia Señor De luchar Por el bien El uno Para con el otro De esa manera Hacen un testimonio Puede haber Tanto testimonio Errado Pero en medio De todo eso Habrá gente Que decidirá No quiero ser Propaganda Para el enemigo Quiero ser propaganda Para el lado De Cristo Señor Que en esa realidad Señor Puedan moverse Mis hermanos Que cada uno De nosotros Podamos tener Un gran deseo Tan grande De verlos Señor Bajo el liderazgo Tuyo De esa manera Marcharán siempre Victoriosos Siendo Señor Gente digna Del evangelio Que pueda Señor Más adelante Cuando se lleve a cabo Señor Su boda Puedan ellos Señor Seguir Con planes gloriosos En su corazón Con proyectos gloriosos En su corazón Del uno Para con el otro Y de esa manera Señor Todos estaremos Estaremos tan agradecidos Al ver La seriedad Y el respeto Señor Que se toma Del uno Para con el otro En este caso Señor De entrar a esa vida De matrimonio Padre Queremos encomendar Señor Quiero encomendar La vida de Manuel Alex La vida de Manuel Belén Señor A ti A tu cuidado A tu guianza A tu protección Al liderazgo tuyo Señor Al poder y a la gloria De tu palabra Para sacar fuera de escena Toda cosa que estorbe En su entendimiento Señor De cada uno de ellos Para poder llenarse De fe De revelación De valentía Y reflejarte a ti Señor Jesucristo Y dejar en alto El evangelio Padre En el nombre de Jesucristo A ellos yo los encomiendo Padre A ti Y oramos por ellos Señor En el nombre de Jesucristo Amén Que Dios lo bendiga hermanos Gloria al Señor Que Dios lo bendiga Aleluya Gloria al Señor Bueno Ahora podemos Orar ya para finalizar De servicio Tenemos algunos Bautivos Como le dije Hay varias cosas Que hay que Hacer Y luego pues Seguire Compañerismo Sobre todo Algo Que Queremos Recomendarlo Lo que leímos Ayer En Voy a recordarles Nada más Mientras están de pie La carta de Pedro Primera de Pedro Primera de Pedro Vamos a leer capítulo 1 Versículo 13 Por tanto Ceñir los lomos De vuestro entendimiento Sed sobrio Y esperad por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes teníais Estando en vuestra ignorancia ¿No? Obedientes ¿En qué? En el mundo No solo de nuestros actos naturales Porque eso solo es consecuencia De los deseos O del pensar Pero Empecemos a administrar eso Como hijos Dice Obedientes No os conforméis A los deseos Que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Sino como aquel Que os llamó A ser santos También Sed también vosotros santos En toda vuestra manera De vivir Porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo Y si invocáis Por padre aquel Que sin excepción De personas Juzga a cada uno Según su obra Es tremendo Por estas cosas Debiera liberarnos Hermanos Nunca más Buscar No Obstáculo O excusa Para nuestro detenimiento Porque dice Dios no hace excepción De personas Cada persona Puede trabajar Y agradar a Dios Y él puede cosechar Los beneficios No hace excepción De personas Es simplemente El resultado De nuestras acciones Los que determinan Nuestra condición Presente Entonces Dice Como hijos Ah Y el versículo 17 Si invocáis por padre aquel Que sin excepción De personas Juzga según la obra De cada uno Entonces conducíos En temor Todo el tiempo De vuestra peregrinación Sabiendo que fuiste Rescatados De vuestra Mana manera De vivir La cual recibiste De vuestros padres No Con cosas corruptibles Fuiste rescatado Como con oro o plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Ya destinados Diante de la fundación Del mundo Pero manifestados En los potreros tiempos Por amor de vosotros Mediante la cual Creéis en Dios Quien le resucitó De los muertos Y ha dado Gloria Para vuestra fe Y esperanza Sean en Dios Entonces Habiendo purificado Vuestras almas Por la obediencia A la verdad Habiendo purificado Vuestras almas Por la obediencia A la verdad ¿Se da cuenta? Mediante el Espíritu Para el amor Fraternal no fingido Amados unos a otros Entrañablemente De corazón Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Observe Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre ¿Dónde? En el pensamiento En el entendimiento De cada creyente Entonces Cada verdad Para que se establezca En nosotros ¿No? Uno tiene que permanecer En ella Dejemos el mal hábito De estudiantes De colegio Que íbamos a la clase Terminaba la clase Clase olvidada Y solamente A veces Volvíamos a repasar Cuando nos dían Examen Pero hermanos Esto depende De nuestro destino eterno Trabaje usted De una manera personal Con las escrituras Y usted verá El resultado Glorioso para su vida Y es que Tenemos que Lograr Hacer Que permanezca En nosotros Esas verdades Que son nuestras necesidades En este caso Este tema Que el diablo Trabaja Para que la gente No le interese Y no lo conozca Pero usted Marque la diferencia Que Dios lo bendiga Grandemente Vamos a orar Amado Señor Jesús Gracias Por este tiempo Por tu bondad Para estar con nuestros hermanos Señor Meditando verdades De tu palabra Ayudando Señor A la relación Señor de creyentes A la relación Contigo Señor Suplicamos Que cada uno Pueda ser liberado Y cierto Que tu palabra Señor Es tan poderosa Y nunca huele vacía Y golpee Señor Todo aquello Que estorba Y se opone A que cada creyente Libere Su entendimiento Libere su deseo Por lo tanto Sus actos Por los cuales Todos puedan Dar testimonio De que ese O esa hermana Es un hijo Una hija de Dios Que podamos Estar hartos Señor De que nuestros actos Testifiquen Lo opuesto Y que podamos Señor Anhelar Ser verdaderos testigos Del poder Y la gloria Del reino de Dios Porque nada Puede tomar En lugar en nosotros Que no anhelemos Que no deseamos Cuando tu palabra Señor Vemos Hecha clara Nuestro corazón Que nos puedan Llevar A ese anhelo A esa búsqueda A esa decisión Y podamos Señor Atrevernos a creer De un mundo mejor Para cada uno De tus hijos No algún día Ahora Señor Y que podamos Trabajar E investigar De una manera Minuciosa Lo que nosotros Podríamos hacer Para que eso tome lugar Porque seguro Que hay algo que hacer Tal vez no mucho Pero lo poco que hagamos Ayúdanos a poner Tanto interés Para que mejore La condición De la vida De cada uno De nuestros hermanos Señor Definitivamente Hay algo que hacer Y enséñanos Señor A estar viviendo Una vida en servicio Para una mejor realidad De nuestros hermanos Señor Que cada uno Puede anhelar eso Y se interese por ello Entonces lo que buscamos Hallaremos Señor Y lo que pedimos Recibiremos Y aquello que a lo que tocamos Es lo que se abrirá Señor Esas leyes Esas claves Están escritas en tu palabra Dios Todopoderoso Que la podamos tener Muy presente Muy en cuenta Y con gran expectativa Caminemos Entendiéndolas Señor Sabiendo de ellas En el nombre de Jesús Le doy por todo Amén Dios lo bendiga Dios Pues Cuide y proteja El viaje de cada uno De los hermanos Que tengan que regresar Pero mientras tanto Que podamos pasar Unas horas de compañerismo Y que Dios lo bendiga Grandemente